De mañana De todos estos temas nacionales Y aquellos que están Gravitando sobre el panorama del mundo Buenos días Buenos días a Fulvio Ureña Buenos días doctor Me placer estar aquí con ustedes Gracias Y gracias a Telenor Canal 10 Que siempre nos da la oportunidad de Unirnos a cada uno De nuestros televidentes Que siempre son fieles con nosotros Y desde aquí un abrazo grande A los dominicanos que están Fuera de su terruño querido Desde mañana Carolina buenos días Buenos días Amado Buenos días Yeryan Buenos días Fulvio Buenos días a toda la gente Que está con nosotros Bien temprano Desde todas las partes del país Y fuera por supuesto Muchísimas gracias Sí buenos días a Yeryan la Antigua Buenos días Buenos días Amado Buenos días Carolina Fulvio A todo el equipo Que desde temprano está acá Trabajando para llevar información Y buenos días a la gente Que nos está viendo ahora en vivo A través de Telenor Canal 10 Y a la gente que nos siga A través de nuestras redes sociales Nuestro portal Telenor.com Nuestras redes Facebook Youtube E Instagram Así que ahí estamos Bien mis amigos Vamos a ver Que tenemos nosotros Vamos a ver Que aconteció Un día como hoy En fechas diferentes Así que Vamos a las efemérides Mis amigos Bueno y un día como hoy En 1817 Nace en Santo Domingo El Patricio Francisco Del Rosario Sánchez Hijo de Don Narciso Sánchez Apodado Narcisazo Y de Olalla del Rosario En 1858 El Congreso Constituyente Crea las provincias Compostela de Azoa Santo Domingo Santa Cruz del Seibo La Concepción de la Vega Y Santiago de los Caballeros Un día como hoy En 1936 Es firmado en Puerto Príncipe Un tratado que pone fin Al conflicto fronterizo Dominico-haitiano Luego de tres años De negociación Para delimitar La línea De ambas naciones La limítrofe En 1936 La República Dominicana Y Haití Firman un tratado De frontera Eso ocurrió En esos años Indicados Un día Como hoy Bien Bien Y el clima Ayer se pasó El día entero Luzgado Lluvioso Y esta mañana La temperatura Andaba como por 16, 17 Eso en la loma ¿Verdad? No, no Aquí Hay un sistema De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Que está ahora pasando Por la zona sur Entre República Dominicana Y Puerto Rico También interactuando Con una vaguada Que está en diferentes niveles De la tropósfera Esto es lo que está Ocasionando lluvia Recuerden que El jueves Habíamos dicho aquí Que ya para el sábado En la noche Las condiciones del tiempo Iban a cambiar Y precisamente Empezaron a sentirse Niveles considerables De lluvias En toda la región Norte del país Y hoy Tenemos la continuidad De esas lluvias Porque hay mucha humedad En el ambiente Y están los avisos Y las alertas Contra inundaciones De ciudades También Crecidas de ríos Arroyos y cañadas Por lo tanto Metrología tiene aviso Para Monte Plata San Cristóbal Alto Mayor Sánchez Ramírez El Ceibo La Altagracia Hermanas Mirabal Y San José de Ocoa En total Son Ocho provincias Perdón En alerta Y en aviso Está Puerto Plata Santiago La Vega Monseñor Noemuel Espaillat Samaná María Trinidad Sánchez Y Duarte Estas provincias Unas en amarillos Otras en verde Por las inundaciones Que se puedan dar En los ríos Cañadas y arroyos Y también inundaciones Repentinas En lo que es Las ciudades La temperatura Amanecemos hoy Amado A 19 grados Y estará Relativamente fresca Hasta 27 grados Al mediodía Estas son las condiciones Del tiempo Que estarán Con nosotros Hoy Bueno Así es que No guarda el paraguas Eso te iba a decir Hay que salir Con su paraguas Por si acaso ¿Verdad? Como decía Don Mergarejo Era un personaje Que hacía Freddy Lluvia torrencial Es donde llueva Torrencialmente Sí El hombre que tenía La sonrilla En la cabeza Bueno Dime Tú tienes un dato Sí, sí Quiero Un saludo Ayer estuve En varias zonas De aquí De San Francisco De Macorís Y Bueno El sábado más bien Saludar a Martina Vargas A Robert Abreu Martín Abreu Y a Claribel A Clarisa Abreu En la comunidad Del aguacate En San Francisco De Macorís Que nos dicen Que son asiduos Televidentes De este programa Que lo ponen Desde las 7 Hasta las 10 Y que no apagan El televisor Hasta que Hasta que no sale La cortinilla De los créditos Así que saludo Para ellos Martina Vargas Allá Mejor conocida Como Cuco En el aguacate Y También A José Amado Pérez Mejor conocido Al flaco Al pelión Me da saludos Al doctor Y me da saludos A la más bella De San Francisco Así que Gracias por estar ahí Con nosotros Que acabo de decir Que salió el sol Temprano El viernes También estuvo Por un centro De salud Por acá Y mucha gente Saludándonos Y por allá Siempre Este es el tema Pero de verdad Que muchas gracias A la gente Que está ahí Con nosotros Siempre Bien Vamos a Continuar Con nuestro programa El contenido Del programa Tempranito En la mañana Esto es de mañana Señores Noticias Desde que comenzamos E informaciones Y comentarios Bueno Y a propósito De los acontecimientos Del fin de semana La noche Del pasado sábado El Ministerio De Salud O el Ministro De Salud Pública Hizo De público Conocimiento Tres nuevos Casos positivos De coronavirus En el país De acuerdo Con las informaciones Ofrecidas por el funcionario Se trata De una joven De 29 años Que vivió en Milán Un joven De 12 años Proveniente De un país europeo Y una señora Que vive en Italia Y vino de vacaciones A su país Natal Esta última Fue identificada Como Horaida Hernández A quien en principio Las autoridades De salud Habían acusado De haberse escapado Del centro de salud Tras tomársele la muestra Para confirmar La infección Hernández Por vía de un video Desmintió La versión Es esa señora Que está ahí En la Vamos entonces A ver las declaraciones De Horaida Hernández Paciente Supuestamente Positiva Con coronavirus Adelante Mi nombre es Horaida Herrera Díaz Llegué De Italia El 26 de febrero En el vuelo 6501 De Iberia A la hora 3 y 35 Hora local De San Tomino Y el 28 Yo presenté Fiebre Un poquito de toro Fui a la farmacia Normal de dominicano Pero el día 4 Tenía el acto Muy fuerte Me presenté Al siglo 21 Visto que pago Un seguro Bien caro Y fui al seguro No quería decir Que yo llegaba De Italia Por el problema Que había Pero lo dije Porque si yo Tengo el problema Se resuelva Entonces Llamaron a la sanidad Aquí y allá El doctor vino Me dijo La vamos a llevar Yo le dije al doctor ¿Dónde me va a llevar Si usted no me dice A mí lo que yo tengo? El doctor ¿Con qué usted vive? Digo Yo vivo sola El doctor me dijo ¿Usted se compromete A no salir? Digo Sí Me comprometo A no salir Me quedo en mi casa Me dieron un medicamento Buenísimo Que gracias a Dios Estoy bien La tose me quitó Y estoy muy bien Gracias a Dios Pero me indigna El doctor De sanidad Que siguieron Que yo me escapé Desde el siglo 21 Donde no fue así ¿Quién se escapa? Dando dirección Número de teléfono Y un papel firmado De acuerdo con el doctor Y yo De que yo de mi casa No iba a salir Hasta que no saliera la prueba Y el doctor Ayer se me presentó Aquí a mi casa Eran como las 12 y 25 Las 12 y 35 Más o menos Hora de aquí Y me digo Buen día Le resonó Mi puerta Una que escapa No, la dirección exacta Que el doctor llegó Y me sonó Y yo abrí mi puerta Y cuando el doctor llega Ventido de civil Que si yo estoy infectada Un doctor De sanidad No puede llegar a mi casa Ventido de civil Tiene que venir cubierto Porque 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 yo tengo Un virus contagioso Porque el niño Me preguntó Donde yo vivía En Italia Le dije Le dijo Como va la to Y me dijo No, no Usted está allá de Dios Usted está bien Pero no me salga ¿Qué sucedió? Él se fue muy bien Esta mañana Necesitaba ya Comprar una recarga Con Vivo Sola En el mismo instante Que estoy abriendo La marquesina Llegó él Él diría Que yo iba a andar Yo iba a comprar Una recarga Porque Vivo Sola Y está lloviendo Ahí viene él Que a mí me vienen A buscar Porque yo estoy Contagiosa Que yo tengo el virus Que yo salí positiva Le dije Demuéstreme El documento Donde dice Joray Herrera Díaz Es contagiosa Con el virus Él no lo tenía En la mano Lo busqué De mi casa Y después Todas mis amistades Me están llamando Que están en Facebook Que miraron la noticia Que él me quiere Desacreditar Que yo tengo el virus ¿Por qué se pone A decir una cosa así? Si está mintiendo Desde aquí Que yo me escapé De la clínica ¿Eh? ¿Y por qué a mí No me trajo El documento De que yo De que yo voy a Que yo tengo Que yo tengo el virus? ¿Por qué no lo trajo? Debió de traérmelo Es un doctor Para mí Buen charlatán Es lo que él Es un buen charlatán Y muy alarmante Que no tenía Que me temía En las redes Sin tener un documento Que me lo haya traído aquí Y que yo me haya Refrutado Y me ha curado Donde yo pago Un seguro Muy caro Para yo curar Ok Yo lo que no me voy a meter En un hospital público Para ganar una Bueno, esa es La declaración Es de la señora Horaida Herrera Díaz Vamos a ver Las declaraciones Del ministro De salud pública Que también La tenemos acá Adelante Fuerte Y que califica Siempre y cuando Se mantenga Como está ahora Aislada Para su seguimiento Intradomiciliario Que puedo recordar Que ya hay experiencia Internacional De manejo Intradomiciliario De casos En varios países El niño De 12 años Y su padre Han sido ingresados Ya en el hospital Ramón de Lara Donde están En estos momentos En vista de la cercanía De ambos Se decidió La reclusión Para vigilancia Y observación Del padre En aislamiento Estos tres casos Son lo que tenemos Actualmente Queremos ratificar Una vez más A toda la ciudadanía Que estos tres casos También son importados Que todavía No hay Evidencia Comprobada De que el virus COVID-19 Esté circulando Dentro De la población De la República Dominicana No hay Circulación Comunitaria Del virus Por tanto Recomendamos A toda la ciudadanía A esperar Con calma Sin exaltación Ni pánico La comprobación De circulación Comunitaria Del virus Que no se ha Producido A la fecha A las escuelas Y colegios Que solamente Como no hay Circulación Del virus Localmente Las actividades Deben continuar Normales Y solamente Aquellos niños Que presenten Síntomas Respiratorios O que tengan Historia De viajes Reciente A países De circulación Comunitaria Del virus Deben retirarlo Y notificar A la autoridad Competente Con fines de La inspección Investigación Y comprobación De la naturaleza De la afección Que tiene Queremos repetir Que la República Dominicana Cuenta Con un sistema Sentinela De vigilancia De la influenza En el país Con la cual Se va estableciendo Mediante pruebas Frecuentes Los virus Que están Circulando En la República Dominicana Así es que Quiero Solicitar A todos los medios Y a los ciudadanos Responsables A mantener La calma Y a desear Las medidas De educación E implementación De medidas De higiene Básica Como se ha Recomendado En todos Los sistemas De notificación Y anuncios Que el Ministerio Está poniendo A disposición De la población La mejor manera De enfrentar Estos casos Es Con información Veraz En cada momento Y que los ciudadanos Tomen medidas De cooperación Aún siendo Una influencia Bueno El tema Del coronavirus Está Bastante Difícil Vamos a saludar A Francis En lo que En lo que llega La La El aliento El aliento El anales Que decir El anales Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Amados Carolina Fulvio Amables televidentes Agradeciéndole a Dios La luz de este día Y que nos libre Del coronavirus Y de la Situación De informar De forma correcta Porque esto Ha trastornado Entonces Lo que se creía Mire Una medida Una medida Importante Para los que tenemos Padres Que ya están viejitos Es tratar de cubrirlo Más a ellos Incluso que a nuestros Propios hijos ¿Saben por qué? Porque el coronavirus Afeita más fuertemente A infantes Y a Y a Envejecientes O sea Tratar de protegerlo Mira Son muchas las cosas Que se tejen Alrededor de este caso Específicamente El de la señora Porque ella sale A dar declaraciones Contrario a lo que Ha pasado con los demás Debemos de recordar Que el caso del italiano También fue Muy criticado Por el manejo Y la situación De como Como se presentó Al país Esta señora Sale desmintiendo Las informaciones Que da el ministerio De salud Y esto es muy grave Porque estamos hablando De un ministerio Que se supone Que debe de gozar De toda la confianza De una nación Estamos hablando De salud pública No estamos hablando De cualquier cosa El protocolo Que se debe de llevar Ante estos casos De coronavirus Las informaciones Que se emiten Desde el ministerio De salud A donde hay que llevar A la persona Ciertamente Si es un caso Leve o moderado Como él decía Se puede manejar Desde el hogar Que garantía Tiene el ministerio De salud Tiene la ciudadanía Tiene la gente Alrededor De una persona No necesariamente La doña Porque ya dice Que ella no le han No le han mostrado Ningún documento Y de hecho dice Que no está infectada Pero que garantía Tiene la gente Que está alrededor De esta señora O sea ella iba a salir De su casa A comprar una recarga Eso es lo que ella dice Pero así mismo Puede salir Para otras cosas Este es un caso Particular El caso también Del joven Del niño De 12 años Que estaban Lo tenían como Desde su hogar Me parece Que lo llevaron A un centro médico O sea hacen acuerdos Con estas personas Que están infectadas Para manejarlo Desde el hogar No es posible Que tú puedas Tener a gente Que supuestamente Está infectado De un caso Que contagia A los demás Y tú dices Bueno pero entonces La gente que está cerca La gente que está Alrededor de la señora ¿Qué debe de hacer El ministerio público? O sea Tenemos un sinnúmero Perdón Fue que mire Amado Lo relacioné Y lo viste Con la cobata negra La intimidad Te ha llamado O sea ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuál es el protocolo Que se debe de hacer? Nosotros Y desde el principio Desde el caso Del italiano Como que no ha habido Esta confianza Del manejo De las informaciones Emitidas a través Del ministerio de salud No podemos jugar Ni relajar con esto Esta señora Han dado el país Se entero a través De las redes Y la información Que ella da Cuando mañana Vuelvan y nos den Otra información De que hay un infectado De esto Nosotros lo vamos a creer Es cierto esto Que se ha especulado Desde un principio Que posiblemente Es un asunto Para la distracción De la ciudadanía Con otros intereses Que sabemos Que vienen ahí muy cerca Son demasiadas Las preguntas El mal manejo Que ha habido En República Dominicana Con todo este caso Los protocolos No se han seguido Bajo ninguna circunstancia Mira Carolina Y amable Está el evidente Yo en lo particular Ayer vi la información La dejé correr Y puse algunos comentarios En el grupo nuestro Pero la verdad Que en nuestro país Es sumamente especial Lo que tenemos De conocimiento Por la información internacional Es de la rápida propagación De este virus Lo letal Que resulta En algunos Seres humanos Y Que China Fue tomado Desprevenido Y que se ha visto Obligado A invertir Recursos humanos Recursos Económicos Para producir En breve término Hospitales Para combatir Esta pandemia Aquí Como país Especial Resulta Que el primero Que se define Y se coloca Y se coloca Dentro del mapa De infectación Cuando se dan Estas informaciones Y luego se tratan Estas informaciones Y oigan esto Aún no se tiene Cura O no se tiene Antídoto Y se está trabajando Aceleradamente Que a fines De este mes O a principios De este mes En Japón Ya encontraron Cómo se Se relaciona Con las células Humanas El virus Es lo más importante Que ha aparecido Ahora aquí Ya le damos Que hay Trato Especial Y leve Ya le están dando Carácter de leve Medio Y alto Parece Y lo otro En el protocolo Ya resulta Que el jabón De cuava Es más efectivo Para evitar Que el alcohol Nos estamos volviendo Locos O a quien le creo Él lo explicó El doctor lo explica Y sería importante Que un profesional De la salud Nos llame O nos escriba Por whatsapp Y nos explique eso Porque él dice Él dice que Sí pero Mira que pasa Que como nosotros No somos profesionales De la salud Debemos buscar Una gente Que sepa de eso Por ejemplo Él dice que El alcohol Es un aislante Y dice que El jabón de cuava Es un antiséptico Que es una cosa Que es la otra Entonces es importante Que sea un profesional De la salud Quien dé esa explicación Porque nosotros Básicamente Salud pública Recomienda uso Del jabón De cuava Para prevenir Coronavirus Miren Hay muchísimos doctores Que nos están viendo Que nos llaman Yo como una persona Entrometida Que no tengo El background profesional De ese asunto De salud Pero como un ciudadano Común y cualquiera Como en el caso De la señora Puedo decir que Simplemente Ahí el protocolo No se llevó a cabo Esta señora Llega el 29 De Italia Llega prácticamente Sin síntomas Vamos a decir Que supuestamente Porque no sabemos Lo que se está haciendo En los aeropuertos A siete días Seis días Ella se siente mal Y viene a un centro médico Ese centro médico Simplemente La parece Que fue un examen Normal Común y corriente Y la despacha A su casa Manténgase en su casa Por Diría yo Por si acaso Esa muestra Que se tomó A esa señora Si fue que se tomó La muestra Debe ser enviada A un laboratorio A Santo Domingo Al laboratorio nacional Al laboratorio nacional O Atlanta Que tampoco Eso es de una vez Mientras tanto Le envían A Villa Arriba A su casa Y le dicen Manténganse ahí Eso también Es una violación Al protocolo Porque deben De concienciarla Primero Y también Llevar Un sistema De monitoreo Directo Con ella Presencial Cerca de esa vivienda Lo otro es Que estamos aquí Frente a un ministro De salud pública Que simplemente Se ha precipitado En anunciar A la ciudadanía Estos acontecimientos En Estados Unidos Hay 230 Infectados Pero ya hay 23 muertos Lo que indica Una tasa De letalidad De un 10% Que también Depende El seguimiento Que se le dé También depende El protocolo Cómo se desarrolle Hasta ahora La disparidad Estados Unidos China Con la tasa De letalidad Es enorme Nosotros Como país Totalmente Desorganizado Porque así Lo ha demostrado Estas situaciones Simplemente 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 Tenemos que Entre todos Ayudarnos No entrar En pánico Y tratar De llevar El proceso Con seriedad No con relajo Porque lo que Lo que hemos visto En los memes Y lo que hemos visto En las redes Es como si fuera Un relajo Mira Yo pienso Que Hay que ver Las cosas En su justa dimensión Me da la impresión Primero Ese documento Que ella tiene No es resultado De un análisis Por supuesto Sino un documento De confidencialidad Yo ahora Yo pregunto Se estila Dentro del protocolo Creado Se estila Un documento En el cual Ella se comprometa A no salir De su casa Eso es parte Del protocolo Primera cosa Segunda cosa Puede Una entidad Pública Como salud Pública Dar un documento De esa naturaleza Sin timbre Sin sello Con una redacción Que me da la impresión Que la hizo un analfabeto Sea quien sea Que haya redactado eso Es un analfabeto O por lo menos Es un desconocedor De la correcta redacción Que se utiliza En el área pública Por ejemplo Y se lo dice Alguien que ha estado Más de 24 años En el área pública Entonces Me da la impresión Que ahí hay otra cosa Es muy probable Ella hasta ahora No se ha demostrado Ni tiene Ella Ni nadie Ha mostrado Un análisis Del laboratorio nacional Que diga Que ella Tiene El coronavirus Simplemente Ese documento Lo que ella ha mostrado Que se lo dieron En un centro médico Privado Aquí en San Francisco Y le dijeron Váyase para su casa Y con esto Usted puede Esto es como Un compromiso Entre la entidad Y usted Ahora Habrá denunciado Esa entidad Si sospechaba De que ella está Afeitada O posiblemente Afeitada Pudiera estar Posiblemente Afeitada Del coronavirus Habrá informado A las autoridades Todo eso Hay que verlo Todo eso Hay que verlo Porque si no Ahí lo que hay Es un gran engaño Y han metido A esa mujer al medio ¿Qué pasó? Es muy probable Que le hayan Entonces Cobrado unos cuartos Yo no digo Que se lo cobró El centro médico Me estoy diciendo eso Para que no me tergiversen Lo que digo Puede ser Que le hayan Cobrado unos cuartos Para decirle No usted Si usted tiene Nosotros la vamos A mandar a su casa Para que no vaya A cuarentena Pero usted tiene Que comprometerse Con nosotros A no salir Y le dieron ese papel Habría que ver Si esa Con el perdón Es la firma Supuestamente De Morissette Porque no creo yo Que ande la firma De Morissette En un documento Redactado así Como está ese redactado Y además Sin timbre Y sin sello Si es así Que Dios No coja confesado O que el diablo No coja confesado Que dice No Hay un refrán Por ahí Que no cojan confesado Bien Leyendo detenidamente El documento Se puede observar Que ciertamente Ni tiene sello Ni está timbrado Y dice aquí Que ella se negó ¿Verdad? A ser trasladada A la unidad De aislamiento Porque ella alega Que vive sola Luego más adelante Lo primero Que ese documento No debió ser público Pero ella lo hizo público Y es importante decirlo Lo estamos presentando Porque ella lo hizo público Pero ella está muy segura Y dice Yo en ningún momento A mí en ningún momento Me dijeron En el tercer párrafo Ahí dice Que ella Fulana de tal De cédula número tal Se compromete A mantenerse A la total disposición En aislamiento En el hogar Durante el tiempo Que sea pertinente Bajo las medidas De control Del Ministerio de Salud Y entonces Ella afirma Que la están visitando Lo que quisiéramos Es que El director Provincial de Salud Doctor Morissetti Le explique A esta provincia Y al país Que es lo que está pasando Porque alguien Está hablando mentira Primero aparece El Ministro de Salud Diciendo que se fugó Que es lo que provoca Aquellas reacciones Ella dice Pero si yo no me fugué A mí me entregaron Un documento Según ella Me entregaron Un documento Que está firmado Por el doctor Y me dice Que me queda en mi casa Pero entonces ¿Quién se queda Vigilándola ahí En su casa? Porque me dicen Que ella iba a salir A comprar una Una recarga Algo para aportar Entonces está rompiendo Si es verdad Que ese acuerdo Se llegó Entonces está rompiendo El acuerdo Algo para aportar De Juanet Ella llega Al centro médico Hay que tomarle muestra Y mandarlo Al centro Al laboratorio nacional Se coge entre 5 y 6 horas Saber los resultados Sí Pero eso fue el 4 de marzo Sí Fíjate que el documento dice Si lo pueden colocar Muchachos Dice Quien se suscribe Ramón Morissetti Fabián Director Provincial de Salud Se asiste el día 4 del mes de marzo Del año 2020 A la paciente fulana de tal Sí O sea Que hoy estamos a 9 Ya de eso hace 5 días Sí Pero ayer Cuando ella Cuando ella Denunció Hacía 4 días Pero otra cosa Ella dice Van y me visitan Con ropa común y corriente Como civil No van en forma de protección Ni nada Y se sientan ahí conmigo Entonces sería A propósito de eso Sería importante Que el doctor Morissetti explique esto Porque esto no es un relajo O sea Esto no es de que Ay dijimos esto Y nos equivocamos Ya no es esto Ahora es otra cosa No Tiene que haber un poquito Un nivel de responsabilidad Un poquito más alto Y la gente tiene derecho A estar informado Y a saber lo que pasa Claro No es verdad Que eso sea Que si es leve Como decía Francis Si es leve O si es alto No es posible En ningún país Yo he escuchado eso Todavía eso no es posible ¿De dónde le llegaría La información al ministro No De lo que pasó ¿Sería oficialmente O a través del centro médico Todas las clínicas Hay un protocolo De enlace de información A las 8 y 30 A propósito Decirle a la persona Que a las 8 y 30 Esperen por aquí El centro médico siglo XXI Va a emitir una rueda De prensa Sobre el caso Vamos a ver Cual es la información Que ellos van a dar ahí Con Ah pues ahí nos los aclara Sí Sí pero podría aclarar La parte del centro No más bien El manejo Que ha tenido El ministerio de salud Te estoy llamando a Morissette Hace rato Mira Parece que tiene alguna llamada En definitiva Doctor En definitiva Y es una especulación Lo que voy a hacer Yo voy a especular En definitiva También le vamos a dar Un tanto de razón A quienes están en las redes Opinando Estableciendo Que hay Un sector Que es el oficialista Que le interesa Que las elecciones Se contagien con COVID-19 No no Es una especulación Espérate Pero no lo politicemos No no Pero no Espérate Es peligroso Pero espérate Solamente el estado Tiene control De la comunicación Porque también Hay un protocolo Que indicó Que las únicas personas Que podían tocar O hablar oficialmente Del COVID-19 Es ese señor Que aparece ahí En la pantalla Pero eso es correcto Entonces Pero como es posible Eso es correcto Desde el punto de vista Lógico del manejo Del estado Claro Y de la crisis Y es lo correcto Entonces Es lo correcto Es lo correcto Pero cuando caen En estas debilidades Desde el italiano Hasta aquí Que no puede pensar El pueblo Es eso Lo que quiero Entrar en la zona Que no puede pensar La especulación O sea Eso es natural Por la manera En que se han manejado Es natural Que la gente piense Un sinnúmero de cosas Lo han provocado En las redes En China se dijeron Que iban Que iban 150 mil muertos O sea No No podemos negar a eso Siempre la gente Va a especular Porque hay gente Que vive en las redes sociales Relajando Que lo que viven Es sentado Haciendo cuentos Y relajando Y inventándose vaina En China Dicen que eran 150 mil muertos Dice Humberto Leco Que las redes sociales Han permitido Que una legión de idiotas Opinen a nivel mundial Y es bueno Que no Tratan de no politizarlo Porque fue una cuestión Muy delicada Chica Que usted no tiene por ahí Cuéntenos Vamos al whatsapp Vamos a ver Vamos a ver que dicen Otros amigos Que están En diversos lugares Del mundo Vamos a ver Carolina Que dice Iniciamos con Elvis Sosa Desde Nueva York Un típico saludo Dominicano Que lo que Mire usted Elvis Saludos Que lo que Dice el 8595 Buenos días Quiero que me feliciten A mi hermoso padre Que está de fiesta De cumpleaños Como se llama tu padre Felicidades para él Que Dios Le de mucha salud Muchos años de vida Pero feliciten Si fuera una chica Una cosa Y tuvieran usted Amado Fue que me quedé impactado Con el desayunito Está fuerte Si Porque creo que Yo creo que Él no come de aquí A dos días Si se lo come Yo lo voy a mí No no Felicidades Mucha salud Mucha vida Felicidades Continuamos con Leticia Pero fue eso Carolina Me quedé mirando Yo también Leticia Nos manda Esta postal Del ministerio De salud Que ha estado Subiendo a través De las redes De como es Debemos de Lavarnos las manos Angelina Del ensanche Este mani Nos dice En relación A la pregunta Del día Vamos con Angelina La pregunta Del día Es la siguiente La pregunta Del día Es la siguiente ¿Cuáles medidas Tomará usted Para protegerse De posible contagio Del coronavirus? Dice ella Buenos días Es difícil Pero hay que tener Mucha higiene Tomar muchos jugos Jugos vegetales Y no comer en la calle Dice nena Desde Novi Dice Buen día Bendiciones Para todo Salud en especial Ayer Es muy auténtico Lo que no hay En televisión En estos tiempos Nena Francisco Matrille Dice saludos A ese gran equipo De parte de Francisco Gracias Francisco Reynado Hernández Desde Hosto Dice Al parecer La procuraduría Designó al candidato Morado A la alcaldía local Como fiscal adjunto Ante los abusos De poder Cominar efectivos Policiales A realizar arresto Contra jóvenes De acá en Hosto Bueno No Entiendo Debería explicar Primero Porque el comentario Está sujeto A un acontecimiento ¿No? ¿Quién es el que lo hace? Reynado Reynado Tiene Es muy puntero Sí, sí Pero tiene que explicar No, no Es decir Parece ser que El fiscalizador O es un fiscal Es candidato Alcalde No, no El que era Director aquí Regional de educación Este es el que Es candidato Alcalde Pero entonces Vamos a leer bien De acuerdo a él Que fue el que lo nombraron Ese es Juan Vitorio Juan Vitorio Ramón Flores No dice lo siguiente En relación al tema Del coronavirus Y la dama Dice Cuánta incongruencia En las autoridades En RD estamos huérfanos Esa señora Debió De la capucha El reportero Esta señora Que no es de Telenor Que no es de nosotros Esa señora Debió ponerse En cuarentena Al venir de Italia Esos periodistas Y la televisora Primero debieron de asegurarse De que ella se pusiera La mascarilla Ese micrófono Fácilmente Está contagiado Si sigue mal el manejo Y si buen pronto Colo Que Dios nos ampare Dice Ramón El micrófono Juan Francisco Dice lo siguiente Saludos para ese Gran equipo De mañana Por este medio Tengo la triste noticia De informar El fallecimiento De Mi hermano Liriano Esteve Vicente De Jan Bueno Sentimos mucho La muerte De Jan Bueno Lamentando Muchísimo Bienvenida Hidalgo Nos manda Esto post De buenos días Y dice Con relación Al jabón De cuava Decía un médico Ayer Que es mejor Porque el alcohol Fija las bacterias En la piel Además El jabón De cuava Siempre ha sido Lo mejor Como desinfectante Para lavarse Las manos Dice María Adelina De Puerto Plata Buen día Las únicas medidas Que pueden ayudar Son la higiene Y la elevación Del sistema Inmunológico Una persona Con coronavirus Presenta Tos incontrolables Fiebres Son tan altas Que no permite Estar de pie Dice ella El aero Hay algo importante Que dice por acá La cifra de contagiados En cuestión de horas O sea Donde se ha confirmado Los casos de enfermedad La cifra de contagiados Sube en cuestión de horas Y aquí es muy extraño Que haya llegado infectado Y las personas Que reciben en el aeropuerto Ni las personas Que trataron al italiano Como que no hay más Nadie infectado Como que son casos Así muy específicos Y que no pasan de ahí Reinaldo Sánchez Dice La pregunta más importante Sobre el caso De la señora Es Que le preguntaron Si vivía sola Como si así Estaría en cuarentena A ella la visitan Muchas personas Familiares y amigos Dios Ya coge todo el mundo A tirarse su trago Vigilio Fernández Dice Buenos días Hubo manipulación De los medios Sin una investigación A fondo Las autoridades De las autoridades De salud A la gente Que nos ha escrito Chequea Antes de que nos vayamos Este chamo Chequea un Un videito Que envié Hay una noticia Cerca de una actividad Que hubo el sábado De la gente De Codejave Por favor Véjame a ver No ha llegado aquí El video No ha llamado Ok Ahí lo tenemos Ahí está Ok Se trata Se trata de Este Leo Plata Codejave Hizo una reunión El sábado pasado Un acto donde lo dirigió Doña Carmen Rosario Doña China Habló Leo Plata Cándido González Habló sobre las repercusiones Que ha tenido Codejave En la zona El coronel Ascona En representación De la policía Ahí está La mesa principal Ellos lo que están solicitando Son una serie de cosas Para la comunidad Entre ellas Un acueducto Que se vea La viabilidad De un acueducto Para la zona De Jaya Esa zona aledaña Así que gracias A la gente De Codejave Por habernos enviado El video De esta reunión Realizada el sábado Recién pasado La pregunta del día ¿Cuáles medidas Tomará usted Para protegerse De posible contagio Del coronavirus? Ahí está La pregunta del día ¿Cuáles medidas Tomará usted Para protegerse Del posible contagio Del coronavirus? No estar En muchas reuniones Y lavarse bien Las manos Cada rato Exacto Y en los lugares Donde haya multitud Hay que evitarlo A discotecas cerradas Lugares cerrados Hay que ver Cómo se va desarrollando Así es Pero sobre todo Eso es un plan Individual Las cabañas Son peligrosas Imagínate Imagínate Los políticos Abrazando No, no, no A mí me fascina Abrazando Ay, ay, ay Mira Bueno Tienen actividad En Villanueva Que le vaya bien Que le vaya bien Mira una cosa En lo particular Creo Que debe existir Ya una conciencia Ciudadana Y que familiarmente Cada quien Tome las medidas A los hijos A los muchachos A los adolescentes Tenemos bastante Información internacional No cojan La última Que ha aparecido De que hay leve Fuerte Y grande Parece Sí, entonces Esa no Que no existe Oye, Fulvio Ahí está la música Escucha la música Bueno Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal? Hola, mi hermano Vladi ¿Cómo me le amanece, doctor? Todo bien Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, sí, todo bien Todo bajo control Marcamos Francis, hola Hermano, aquí Adiós, las gracias Bendiciones Presente Presente, Francis Así mismo es Y Carolina, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Hasta ahora Qué bueno Bendiciones, Fulvio Aquí estoy, hermano Desesperado por escucharte Bueno, bueno Me dicen que tú No me puedo ir Me dicen que tú Y tu gente Están programando Tienen un mano a mano Por allá en Villarriba En los próximos días Hay veneno En tu palabra Vladi Tenemos un toque de cardero Son votos Son votos, Fulvio, no Es toque de cardero, hermano Bueno Vamos inmediatamente Entonces a las noticias Miren, ya entrando Entonces en el ámbito Local, regional El director del hospital San Vicente de Paúl Aclara La mujer contagiada Por el COVID-19 No fue tratada En el hospital San Vicente ¿Eh? Proyecto de eso También se habitó Una sala Allá en San Vicente de Paúl Vamos a ver Adelante Si el ministro Como la persona Más calificada Para dar las informaciones Menciona De un caso En San Francisco De Macorís Que es del municipio De Villarribas Realmente No tenemos Hasta ahora En nuestro hospital Ni ha habido Ningún caso sospechoso Ni ninguna persona Que se haya escapado De este hospital Como consecuencia De que pudiese Estar afectado Por el coronavirus ¿Está preparado El hospital San Vicente de Paúl Para atender A estos pacientes? Fíjate El hospital Como tal Tiene su Se ha previsto Un espacio Para manejar Cualquier paciente Que de momento Resulte sospechoso Una zona de aislamiento Para estos pacientes Pero la estrategia De manejo De ellos Es en conjunto Con el ministerio Que se crea Toda una logística Para que estos pacientes Sean atendidos De manera adecuada El señor es Joven Acidentado En San Francisco De Macorís Se encuentra En estado delicado Sus familiares Aún no aparecen Se trata Del joven José Miguel Castillo Flores De 21 años De edad Quien de acuerdo A su identificación Su cédula Reside en Vistal Valle Del municipio De Castillo Flores presenta Golpes múltiples En distintas partes Del cuerpo También golpes Severo Que recibió En la cabeza El joven Fue llevado Hasta la sala De emergencia Del hospital Por personas Hasta el momento Sin identificar Ahí está señores Miren Aquí estuvo Este fin de semana Gonzalo Castillo El candidato presidencial Por el partido De la liberación Dominicana Manifestó Que él Y la mayoría De los candidatos De esa organización Y fuerzas aliadas Ganarán De manera contundente Porque están Conquistando La simpatía Y los corazones De todos Los dominicanos Veamos Entonces estamos Trabajando Trabajando Y trabajando En apoyo A todos Nuestros Candidatos Para estas Elecciones Y de más Decirle siempre Aprovechándolo Para decirle A todos Los compañeros A todos Nuestros seguidores A todo El pueblo Dominicano Sobre todo A los dominicanos De bien Que no se Dejen provocar Que debemos Ir a A votar En orden En tranquilidad Y en paz El próximo 15 De marzo Que me ayuden A implementar La nueva política De la decencia Y el respeto Hacia los demás El PLD Es el más grande El más organizado Y más fuerte partido De la República Dominicana Esta vez El PLD Está más unido Más operativo Y más dinámico Que nunca Y esperamos Un gran triunfo El próximo 15 De marzo Está Gonzalo Señores A propósito Del ambiente político El obispo Fausto Mejía Vallejo Llama a la población A votar Con conciencia Escuchemos Adelante El mensaje Es sencillamente Muy sencillo Como ciudadanos Que todos Errazamos Especialmente Nuestra responsabilidad Votando Por quien creemos Que es Quien va a hacer Las cosas mejor Que no nos dejemos Llevar naturalmente De esa especie También De compra de votos O de fanatismo Sino que cuando Depositemos Nuestro voto Recordemos Que depositamos Nuestra conciencia Pensemos En aquellos Que tienen Valores Principios Que son honrados Que son serios Y que van a trabajar Por el bien común Y no sencillamente Por alguien Que simplemente Me va a beneficiar A mi O sencillamente Me va a dar Cualquier tontería En ese día Sino La responsabilidad Es que el país De todo Y todo Tenemos Naturalmente Que contribuir Y en las elecciones Donde el ciudadano Ejerce su libertad Para que después No tengamos oportunidad Para quejarnos Así que todo el mundo A votar Ejercer Su ciudadanía El 15 de marzo Finalmente Se encuentra Recibiendo Atenciones médicas En el hospital De esta ciudad Un hombre Que recibió Varios machetazos Al significar Una riña Con otro Se trata De Antonio Muñoz Quien confesó Que la riña Empezó Porque había Se le había Extraviado Una hacha El hecho Ocurrió El pasado sábado En la comunidad De Cabuya Montenegro Escuchemos Me pagué Con uno Ahí a los machetazos En el campo Para allá ¿En qué campo Fue eso? La Cabuya La Cabuya Montenegro Para allá ¿Qué le pasó? Me cojiste ahí Ahí ¿Y por qué fue La riña Que fue lo que sucedió? Estaba trabajando El muchacho Y se le iba a pedir Una hacha Y Dios Dije que hubiera sido Yo y otro muchacho De dueño De donde estaba trabajando Pero que la hallo De una vea Donde están Mucho dos palos La dejó botada Para allá Y el dueño De la casa En el trabajo Fue y la buscó Y allá Y andaba atrás de mí Y yo salgo atrás Y iba a buscar Porque dije Que andaba atrás de mí ¿Y entonces? Nos bajamos En el muchacho Y él está herido ¿Cómo? Y se fue No se sabe No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Así iniciamos Esta semana Es todo por el momento Doctor Francis Carolina Fulvio Yerjan Regreso con ustedes Estamos de regreso Mis amigos En su programa De mañana Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Y vamos a ver Qué nos dicen Nuestros amigos Que están en la red Social Whatsapp Adelante Carolina Bien Continuamos con el 6825 Que dice Desde Estados Unidos Este número Dice Pocos entenderán Y nos manda esta foto De cómo se trata En los diferentes países El coronavirus Y aquí entrevistan a la dama Y dice lo siguiente Pero miren lo que dice el amigo En todos los municipios Donde el PLD está perdido Están apareciendo casos De coronavirus Sácalo del aire Por Dios En ningún país No lo politicen No lo politicen No lo politicen eso Dice él En ningún país La gente no puede politizar eso Porque se va a descuidar Va a creer Mire Él dice lo siguiente En ningún país del mundo Se ha visto un paciente Saludando o dando entrevistas Solamente en el país De las maravillas Lo que pasa es que nosotros Somos muy festivos Sí Aquí todo un relajo Richard Sanz Dice Buenos días grupo Espero que estén bien Richard Sanz De este lado Creo que es cierto Que se está relajando Con el virus Y aquí ojalá Nos haya confesado Sí pero dilo El diablo No haya confesado María del Carmen Dice lo siguiente Felicitar a mi hija Harolin del Carmen En el día de hoy Que cumple 18 años Felicidades para Harolin Que Dios La bendiga La bendiga de muchos años Felicidades Es hermosa joven Felicidades Felicidades ¿Dónde ella? Desde donde María del Carmen Está ahí en sintonía Felicidades para ella Telma de los Aguayos Dice que Dios Meta su mano Su mano poderosa Telma desde los Aguayos Gracias José Miguel Flores Dice en relación A la pregunta del día Totalmente es la higiene personal Víctor Ureña Dice Se hunde el barco Mi querido capitán Bueno Víctor Ingrid dice lo siguiente Buenos días El mejor tratamiento Para el coronavirus Es no creer nada En las autoridades De este país Ahora quieren enfermar gente Sin hacer nada Es solo Para calmar Los otros chismes Pero lo que la gente entiende Hay que leerle Porque imagínense ustedes Damaris Dice Buenos días Fulvio Buenos días Equipo Desde mañana Feliz inicio De semana laboral Bienvenida Hidalgo Dice Bueno lo principal Es la higiene Para evitar el coronavirus Luis Gabriel de la Yagüiza Dice que Dios Nos cuide de esa enfermedad Dice Roberto De acá de San Francisco Buen día Lo que sucede Es que las mismas Autoridades competentes Deben de informar Están desinformando Si ellos mismos Están dando a la tarea De que la sociedad Coja esto Como un relajo Y es muy peligroso Para todos nosotros Que vivimos día a día Tratando Y teniendo contacto Con diferentes personas Víctor Rosario Dice Buenos días Y en que laboratorio Se le hizo la prueba A la señora Para determinar Si está infectada o no Según tengo entendido Aquí todavía No hay donde hacer Esos análisis En el laboratorio nacional Se hace No pero Se le tomó la muestra Presumimos que se mandó A la capital Pero que toma De 5 a 6 horas Y ella simplemente Fue al centro Y de ahí la despachan A su casa otra vez Que tenía el virus Si pero Se le tomaron la muestra Y la mataron Y dicen que me fugue Dice ella Por otra parte Esa señora se ve muy en salud Y no presenta algún rasgo O sueño de la enfermedad Ah que bien Basilio Duarte Dice Buen día Bendiciones Eso no se cumple aquí Aquí no tenemos Presidente Que se preocupe Por nosotros Aquí nada más Se roba Dice Basilio Pero Dios Reinaldo Nos mandó el video De la situación Que está sucediendo En Hostos Vamos a leerlo Reinaldo En la pausa Para entonces poder comentarlo Y saber Eso texto tan largo Reinaldo Resuma A la gente que nos faltan A los amigos televidentes Le continuamos leyendo En un momentito Para continuar con todo el contenido Bien Bien Gracias a Carolina Y al público Por el feedback Que nos hacen a través De la red social Whatsapp Bueno y nosotros A propósito de que Con la Con el tema del coronavirus La crisis mundial Que ha estado provocando El virus Del coronavirus El COVID-19 Nosotros Hemos visto Como la Universidad Autónoma De Santo Domingo El recinto Gua San Francisco Ha tomado una serie De medidas inmediatas Para crear una especie De protocolos De enfrentamiento De la enfermedad Producto de que se trata De un lugar donde convergen 18 mil personas Cada semana Entonces Indudablemente Que es un lugar Donde hay que tomar Muy en cuenta Los protocolos Para evitar Por esa razón Está con nosotros Miguel Medina Director general Del recinto Gua San Francisco Y está también La doctora Rosario Joaquina Rosario Joaquina era En su momento Fue directora nacional De epidemiología O sea Es una Es una persona Autorizada Es una voz Autorizada Muy autorizada Porque es una experta En el tema Y que ha dirigido Ese Esa Dirección Nacional En este país Durante un tiempo Lo que le da derecho A hablar Con mucha propiedad Buenos días A ambos Buenos días Buenos días Gracias Gracias Por la invitación Gracias Profe Medina También Que fue quien Me Me invitó Me rescató Para venir acá Y Buenos días Miguel Buenos días Buenos días Un placer Tenerles aquí A mi casa Sí Así es Buenos días Una cosa Que ha hecho Que interesante Una pregunta Ya vemos Que ha estado muy activa La UAS En los distintos Momentos De la sociedad Y que bueno Tenerlo Hablar Y traer Aquí A la doctora En principio Que la UAS Ha tomado Como medida Por ser El centro Primero El más poblado O uno de los más poblados Aparte de la sede Dentro del recinto Y que trabajo Se están realizando Para que El estudiante Salga Y vaya a su casa De la forma Más adecuada Ayer fue Día Internacional De la Mujer Yo creo Que hoy todavía Le corresponde Que la La dama Inicie Bien Nosotros Iniciamos Las actividades La semana pasada Con una reunión Intersectorial Una reunión Intersectorial Donde Estaba presente Educación Donde estaba presente El Ministerio de Salud Porque nosotros No estamos haciendo Aisladamente Las acciones Bien Las acciones Las estamos haciendo Conjuntamente Con el Ministerio de Salud Quien es el organismo Rector De la salud Y quien es Que tiene los protocolos Y que debe vigilar Que se cumplan Y hacer que se cumplan Los protocolos Entonces en ese momento Pues el doctor Medina Junto con el doctor Morissetti Convocaron a educación Convocaron también Estuvo presente La Universidad Católica Nordestana Y nosotros Como Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco Esa reunión Fue allá En el recinto Donde planificamos Las acciones Inmediatas A tomar De prevención Porque este es un problema De prevención En este momento Y lo que nos toca A nosotros También compartir La prevención En el sistema general Porque la población Está escasa De conocimiento Y vemos La necesidad De orientar A la población Porque fíjese Lo que está ocurriendo Simple y llanamente Con este caso Como ha desbordado Las redes Con informaciones Que no son Correctas En un sentido Entonces nosotros Planificamos Capacitar A nuestros estudiantes De medicina Principalmente De las dos universidades Para que ellos Conjuntamente Con los estudiantes De cuarto De bachillerato De las distintas Liceos De aquí Del municipio De San Francisco De Macorí Pues entonces Sean Capacitadores A su vez Y orientadores A los demás Estudiantes Y también Una posible intervención La semana que viene Poblacional O sea A nivel de los barrios Entonces en este momento Nosotros estamos Capacitando Ya se inició En la UAS La capacitación Y ya están interviniendo Desde el jueves Tenemos los estudiantes De medicina En todo el recinto Incluyendo el día de hoy Pueden verlo Ya a partir de Cuando regresemos De aquí Pues vamos a dividir Lo estamos dividiendo Por curso Para que vayan Curso por curso A orientar Sobre la medida De prevención ¿Y cuáles son? Son cuatro cosas Fundamentales Lavarse la mano Con agua y jabón No esternudarle Encima a la gente O esternudar De esta manera Cuando vamos A esternudar O a toser Y si tiene Fiebre O tos Que no necesariamente Tiene que ser Una tos productiva Es una tos Que puede ser Tos seca Y si tiene tos Y fiebre Pues acudir De inmediato Al médico También le estamos Orientando sobre No tomar medicamentos Que es otro problema Fundamental Que tiene la población Nuestra Es la automedicación Entonces no tomar Medicamento Ir al médico Si tiene fiebre O tiene sintomatología Porque los virus No tienen medicamentos Específicos Los virus Se tratan Sintomáticamente O sea Si tiene fiebre Dolor de cabeza Y malestar general Entonces Te toma Algo en acetominofén O un medicamento Que es lo más Que nosotros usamos Y mucho líquido Mucho líquido Entonces En ese sentido La universidad Estamos Mañana Estamos justamente Con educación En una jornada Que yo tiene En una reunión De todos los profesores Aquí del distrito De aquí de San Francisco De Marcorí Conjuntamente Con la dirección provincial No estamos nunca solo Porque el compromiso Fundamental Del rector Del sistema de salud Es en este caso Nuestro aquí La dirección provincial De salud Doctora Doctor Medina Lo felicito Por la preocupación Que siempre ha tenido Al frente De la universidad Recinto San Francisco De Marcorí En cuestiones De ayudar Y colaborar Con la comunidad Doctora Que placer Tenerla Y escuchar De una voz Profesional Estas orientaciones Pero tenemos Algunos inconvenientes Como nación Una de las principales Formas De De poder evitar Este virus Es lavarse las manos Pero ni siquiera Agua tenemos En la mayoría De las escuelas Y En muchas universidades También hay problemas Con Con el agua Y otra cosa El virus Hasta ahora Es importado Que garantía Nos da eso Que simplemente Hayan sido Esa persona Que entrar Y que ya Está controlado Por esa vía Las dos preguntas A veces Lo primero es Que se está haciendo Un esfuerzo A nivel De las universidades Hablo de las universidades Porque ambas Estamos en el En el círculo De gestión Y también En las escuelas Tratando de mejorar El problema Del agua De que haya agua Y jabón Porque con agua Y jabón de cuava No es una cosa Muy cara Es con agua Y jabón de cuava Pero además La manita limpia Que es el alcohol También es válido Pero es más caro O sea Que nosotros podemos Con agua y jabón Resolver la situación Lavarnos frecuentemente La mano ¿Por qué el lavado De la mano? Es que nosotros Tenemos culturalmente Por no decir Otra cosa Que nosotros Nos encanta Toser Y ponernos la mano En la nariz Y entonces Con eso Porque las secreciones Que tienen el virus Las secreciones nasales Entonces cuando nosotros Tosemos Cuando nosotros Ternudamos Cuando nosotros Hacemos esto Con la Cuando Ternudamos Pues nos contaminamos La mano Por lo tanto El lavado de la mano Es fundamental Frecuentemente Entonces en las escuelas Se está haciendo Todo el esfuerzo Por tener agua y jabón Yo quiero Yo quiero aclarar algo Cuando usted estaba Replicando los síntomas Del virus Decía Tos que no tenga producción Así es Pero parece ser Como que hay la posibilidad De que algún tipo De tos que tenga producción También es síntoma Sí, sí También O sea que Hasta ahora hemos sabido Que la tos Síntoma del coronavirus Es una tos seca Como decimos Pero puede ser Que haya una tos Que no sea seca Que también sea síntoma Sí, puede ser Es bueno que aclaremos eso Puede ser Pero eso es Hay que hacer el diagnóstico Diferencial Porque no podemos Hacer pánico a la gente Por la gripe Porque usted sabe Porque la influenza Es ahora mismo El virus que más está circulando Claro Entonces generalmente Es una tos Que puede ser Puede ser Productiva Puede Pero principalmente Es una tos seca Y fiebre Gracias Y además Dificultad respiratoria Yo quiero agregar Yo quiero agregar Que el plan de la universidad Ha sido agresivo Y al mismo tiempo integral El martes El lunes Cuando hicimos Esa reunión En el recinto Además de iniciar El proceso De Inducción Para los estudiantes De medicina Y de ciencia De la salud De nosotros Que son cerca De 1300 Estudiantes Que pusimos A la disposición De la sociedad Siendo coherente Como que muchas veces Hemos dicho Aquí en este Programa Y en otros medios También el martes En la noche Nos recibió El pleno De la asociación De comerciantes De San Francisco De Macorís Cuando hablo De integral Es porque sabemos Que hay precariedades Yo envié Las evidencias De lo que estamos Diciendo aquí Desde anoche Para que se observe Como ese proceso Inició temprano En la UAS Ahí los estudiantes Están sensibilizando A nuestros alumnos Pero al mismo tiempo Entrenando ¿Se sabe para qué? Para visitar Escuelas Liceos Y colegios Tanto de la zona rural Como de la zona urbana De San Francisco De Macorís Entonces Los empresarios Se mostraron Muy dispuestos A contribuir Para subsanar Lo que son Las precariedades Ahí hablamos De manita limpia De jabón de cuava Ahora hay que agregar Tinacos Porque ciertamente Hay escuelas Que no tienen Como almacenar El agua Incluso Se les sugirió Para no comenzar A tener un almacén De acopio De materiales Que cada comerciante De eso viene De un barrio De un campo Saben Cuál fue su escuela En la que estudiaron Y entonces Lo que tienen Es que tomar La iniciativa Directamente Conversamos Con la empresa Agua María Por ejemplo Los suplidores Del desayuno escolar Las empresas Que se han beneficiado Con el desayuno Y el almuerzo escolar Tienen una gran responsabilidad Ahora mismo De desprenderse De una parte De sus recursos Para apoyar Una gran movilización Nosotros proclamamos En la UAS Que al coronavirus Le íbamos a quitar La corona En San Francisco Y en esta región Y lo íbamos a convertir En un virus No tan mortal Entonces Ya mañana Hoy o mañana Hay un encuentro Con todos los Docentes En el club De profesores Mañana A las 3 de la tarde Donde la doctora Estará presente Y el doctor Morisete Se van a reunir Con todos los estudiantes De cuarto De bachillerato Y esos estudiantes De ciencia De la salud Van a comenzar A visitar Escuelas Centros educativos Para no tener Que detallarlo tanto Bueno, gracias Me falta la respuesta De la doctora Con relación A tanto ingreso De personas Aquí al país Y buques Que traen mercancías Que no vienen Por control remoto Vamos a ver Que ya nos responde A las dos preguntas Bien Sí, para la doctora La pregunta Una de las características De este virus Es la rápida propagación Y nos cuestionamos O sea, me hago La siguiente pregunta O sea, porque En nuestro país Ya tenemos días Que donde se destapó El primer caso Del italiano O sea, no hemos tenido Declarados casos De contagio No será O sea, no hay Nada más nadie Contagiado Los que han traído No han tenido contacto Con otros ciudadanos ¿Por qué no se ha propagado De manera acelerada Como ha sido típico En todos los países Donde está el virus? Mira Por lo menos Yo te puedo hablar aquí No, no te preocupes Él se ríe Como que yo quiero Que se propague Exacto Lo que pasa es No es que tú quieres Que se propague Pero es natural Es lo que ha pasado Y aquí no Adelante, doctora Lo que ocurre es Que el sistema De vigilancia De la República Dominicana Es sumamente sensible Es muy activo Pero aquí nosotros Yo te puedo hablar Con la región Y a nivel nacional Los casos Que se han presentado Todos se han tratado Se han aislado Y se han tratado De paso a paso Darles seguimiento Diario Para tratar De rápidamente Cortar la cadena De transición Cortar la cadena De transición Nosotros Aquí por ejemplo En San Francisco De Macorí Y en la región Que es lo que se ha hecho Conjuntamente Con el Ministerio De Salud Hasta ahora Hasta ahora Aquí en San Francisco De Macorí No hemos tenido Casos Directos No hemos tenido Casos En este momento Ni en el país En el país Hemos tenido Claro que sí Pero no Casos Casos aislados Hemos tenido Y casos Que se han controlado Sin ningún problema Hasta ahora Hasta ahora Aquí en la región Te puedo hablar De la región No tenemos Casos Directos De coronavirus No tenemos Casos Directos Ahora bien ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Las personas Que se están Con casos Sospechosos Inmediatamente Se toman La medida Del lugar Para tratar De que el contagio No continúe Aquí Nosotros Podemos decirte Que aquí En San Francisco De Macorí Nosotros O por nuestra región Que tenemos que hablar Nosotros No hemos tenido Esos casos Confirmados Todavía De coronavirus Nosotros Tenemos casos Sospechosos Y esos casos Se han manejado Y no ha habido Ningún problema Hasta ahora Ahora bien ¿Qué nosotros Estamos haciendo? Es una enfermedad De vías respiratorias Y es una enfermedad Que se transmite Rápidamente De persona A persona Por eso Son todas Las medidas Que estamos Haciendo Para tratar De que la persona Pues se contagie Lo menos posible Doctora Escuchamos ayer Del ministro De salud Hablar De la diferencia Entre el alcohol Y el jabón De cuava Él hacía Referencia De manera Muy específica Al uso Del jabón De cuava Dice que El alcohol Es un Fijador Es un fijador Exactamente Y que El jabón De cuava Es un antiséptico ¿Qué hacer? ¿Qué es más recomendable? ¿El jabón de cuava O el alcohol? No El jabón de cuava No tiene El jabón La agua Y jabón de cuava Ahora Ahora El alcohol Es verdad Que es un fijador Y lo usamos Donde no podamos Tener el agua Y el jabón Para la gente Que quizás no maneja Bien el concepto ¿Qué es un fijador? En materia de bacteria En materia de bacteria Fijador Para que la gente Pueda entender Es que puede Como su nombre lo indica Fijar el virus En una superficie Y es más difícil Ahora bien Con agua y jabón El problema se resuelve Porque con agua y jabón Tú el virus se va El virus muere El virus es muy sensible No es que el virus dura En la superficie Mucho tiempo El virus fácilmente Al nivel El alcohol lo mete Como que lo mete En prisión preventiva Más o menos Así es Así es Así es Así es Entonces es importante Lavarse la mano Con agua y jabón El alcohol es un fijador O sea que si usted Lo hace el alcohol Por eso La primera La primera medida De nosotros En la UAS Que tenemos Suficiente agua Es que colocamos Jabón en los baños Jabón de cuava En los baños Es jabón y agua Y quiero que el encargado De mayordomía Y el personal Me escuche De que no puede Descuidarse De colocar el jabón En cada lavamanos Bien Bueno Vamos a ver No tenemos En relación a La entrevista Que estamos Realizando Hay personas Que nos han Escrito Por ejemplo Tenemos Rico García Desde New Jersey Dice Que a todos Los habitantes Que tomen Las medidas A su alcance Y que A lo que le aconsejen Pues Y los que le aconsejen Las irresponsables Autoridades de salud Y así Bueno Doctor Un mensaje Al final ¿Cuál sería El más adecuado? Amado Me permite una pregunta Brevemente Porque tengo A Chamo Haciéndome más Seña con tráfico De lo de antes El caso Que se dio Aquí Porque ya Lo de ahora No se enseña ¿Se manejó Bien el protocolo? Sí Yo pienso Que los protocolos Hasta ahora Se están Sí Se están Aplicando Los protocolos Lo que ocurre Es que una enfermedad De vías respiratorias Y la enfermedad De vías respiratorias Su transmisión Es muy rápida Porque por ejemplo Nosotros estamos Hablando aquí Las gotitas salen Y puede expandir Pero el protocolo Se está aplicando Pero doctora Me refiero Al caso específico De Villa Arriba De Villa Arriba Que vino a un centro La despachan A su casa El examen De la muestra Tomada Eso es difícil Saber Si se aplicaron Bien o protocolo Porque no se tiene Información Mira que es lo que pasa Mira que es lo que ocurre Las infecciones De vías respiratorias Todas Son complejas Complejas en el sentido De que son Muy transmisibles Y que cualquiera Hablando Esternudando Más con la costumbre Que tenemos nosotros Que es un problema grave ¿Tú ves? Pero es bueno aclarar A lo que él se refiere O sea Tomándole la palabra Fulvio De que la señora Fue llevada a su casa No Amado Pero ella estuvo En un centro Amado Ella estuvo en un centro De salud La envían a su casa Que es un caso De coronavirus leve Pero no tenemos Información Fidedigna ¿Cómo sabe si ese documento Que está en pantalla Es un libro? Oye Pero el ministro de salud Dió las informaciones Lo correcto es El ministro de salud Entonces salud pública Tiene que disponer De los mecanismos De los mecanismos Para cada vez que aparezca Un caso Poder hacer El aislamiento Y el tratamiento La doctora quiere decir En el caso del ministerio de salud Las medidas El sistema de vigilancia Está sumamente activo Y nosotros Detectamos O sea Nosotros Porque yo me siento Parte del ministerio Nos sentimos Inmediatamente Acudimos al hecho Ahora ¿Qué ocurre? Acuérdense que Nosotros tenemos Definiciones de casos Y que la gente Habla mucho Pero cuando nosotros Tenemos el caso Es que Nosotros actuamos Ahora bien Ante cualquier sospecha El sistema de vigilancia Actúa Y no necesariamente Tiene que haber casos Confirmados Para nosotros Actuar como ministerio Una última pregunta De un amigo televidente Para que nos vamos A la pausa Porque estamos Sí El 4429 dice Hola a la profesora ¿Qué medicamento Es competente Para combatir el virus? A quien lo tiene Y la otra ahí mismo Es Muy buenos días Yo tengo Una pregunta Mi esposo Es policía Y anda diario En las calles ¿Cómo puedo yo cuidar A mis hijos? Y a mí ¿Cómo cuidarme? Que se bañe afuera Primero Que se lave bien la mano Que se bañe bien Primero señores La medida de higiene La medida de higiene Lavado de la mano No toserle encima a la gente No estar Esternudarle encima a la gente Y no solo No solo son medidas Para ahora En este momento Es para todas las enfermedades De vías respiratorias Que nosotros tenemos Muy mala costumbre Con el problema De nosotros estar Esternudándole encima a la gente De toserle encima a la gente Son medidas Que deben de tomarse Para todas las infecciones De vías respiratorias Gracias a la doctora Rosario Por la participación Al profesor Al maestro Bueno Lavarse la mano Por habernos traído A la doctora Rosario Que es una experta Una especialista Que además Dirigió El departamento De Epidemiología A nivel nacional Estamos hablando De una voz autorizada Ella lo acaba de decir No hay medicamentos Lo que debe haber Es higiene Claro Eso es lo que debe de haber Para evitar Gracias a ambos Muchas gracias Seguimos con más contenido Gracias Muchas gracias doctora Decirle sí a la población Que tienen que calmarse Que el coronavirus Es una enfermedad De vías respiratorias Como una gripe Ahora bien Que tenemos que hacer De cuidarnos Todas las enfermedades respiratorias No toserle encima a la gente Lavarnos frecuentemente Las manos No esternudarle encima a la gente Esas son las medidas Que hay que tomar Bien Y es una medida Para todas las enfermedades Respiratorias Bien Continuamos acá En su programa de mañana Han visto las orientaciones De personas autorizadas De voz autorizada En torno a todo este caso Que es muy preocupante A nivel mundial El coronavirus Vamos Ahora en este momento A escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez Y El tiempo de él Tratarnos Lo que nos trae hoy Adelante Francis Buenos días Bien Gracias Carolina Y amables televidentes Al equipo De mañana La verdad es que No nos sorprende Que República Dominicana En los Aspectos Más preocupantes De la humanidad Hoy día Tenga una forma Un tanto suave O jocosa De tratar los temas Y eso es lo que hace Diferente a los dominicanos Del resto del mundo Yo digo Porque nosotros Somos muy altruistas Y a cada cosa Le sacamos partida Y nos la Ingeniamos Para incluso Sobrellevar Lo que nos Preocupa Pero Debo 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 Definitivamente Que iniciar Reconociendo El valor De la mujer La importancia Que tiene De que Cada ser humano Hombre o mujer Reconoque el valor De ser ser humano Y la mujer Tiene que autoanalizarse Cuál es su valor Como mujer Y los hombres Tenemos que Organizarnos mejor Para saber Que como seres humanos Tenemos las mismas condiciones En derechos Y oportunidades Y Para todos Se nos computa Un derecho fundamental Que es Respeto a la vida Y espero Que en ese análisis Que haga cada mujer Del valor De ser mujer El valor De ser ser humano Encuentre sus respuestas Que no creo Que ninguno De nosotros Pudiéramos Recomendar A menos Que usted Reflexione De saberse Ser humano Saberse Un ente De derecho Al igual Que los hombres Al votar A elegir A ser elegida En fin Todos los derechos Sin Sujeción A nada Esos que están Contenidos En la constitución Usted La mujer también Es como Poseedora De ello Y es una garantía Que debemos hacerlo A cada momento En el ámbito Político Nacional Ya hemos visto Que a raíz De la crisis Política Planteada Por la suspensión Y posterior Colocación De fecha Que es el próximo Domingo De las elecciones Municipales Malogradas elecciones Municipales Y que los líderes De los principales Partidos Coligieran En un diálogo Nacional Para encontrar Salida Ya que Constitucionalmente Ni legalmente Tenemos una Fórmula Para abordar Un tema Cuando la Junta Tomó la decisión De suspender Las elecciones Nacionales Esto así Porque A lo más Que ha llegado La ley Advertiendo Una situación De impugnación O de Una mesa En específico Se puede Se puede planificar Posterior Unas elecciones Específicamente Donde está impugnada Y donde se ha acogido La impugnación Para que sea Una Extraordinaria Y esta Que tenemos Que son Nacionales Que la Junta En principio No tiene La facultad Para Hacerlo Si no es Producto De una decisión De un juez Pero se supone Que si este Es el órgano Que la organiza Este es el órgano Que la Que proporcionalmente Tiene El deber De hacerlo Entonces Se sume Como una especie De derecho De que esta Pueda Suspenderla Pero mientras Se corrige En el futuro La debilidad De que podría Hacerse Para Casos Como este El diálogo En lo particular Para mi Debió ser La vía Más Expedita Pero con Los actores Políticos Con la Junta Y con el Estado Sin excepción Sin Exclusión Allí Ya vimos La expresión O lo que ha Generado Esa suspensión Donde ha Levantado El pueblo No partidista Y ha salido A las calles Incluso Tomando Preponderancia Por encima De los partidos Que debiéramos De estar Promoviendo Y advirtiendo Soluciones Para el bien De la democracia Pero se liga A este sentir Este movimiento Social Que gracias A Dios Los jóvenes Están tomando Partida Nuestra Crítica Al Relato De una Muerte Anunciada Que ya Habíamos Hecho Producto De la Garantía Que le habían Hecho Por la Junta Central Electoral Y que Finalmente No se Cumplieron Ahora La Fórmula Planteada Por el Gobierno De llevar A un Órgano Como El Mediador Donde Participan Y ya Estaban Definidos Los mismos Actores Que participaron En el Caso De Corrupción De Punta Catalina Pero Peor Aún Que Su Articulado Y su Conformación Solo Le da Facultad Como Un Órgano Consultivo Del Poder Ejecutivo En el Ejercicio Y Administración De Lo Público No Para Abordar Temas Como Este Hay Quienes Piensan Que Ellos Son Los Que Deben Estar Porque Son Los Que Manejan La Economía Pero Precisamente Eso Han Sido Cómplices Del Gobierno En Muchos casos Y entre Ellos Punta Catalina Y Que Decirle De La Infructuosa Propuesta Del CES Los Jóvenes Abandonan Y De Forma Muy Peculiar Felicito A Esa Joven Porque Veo Que Tiene Mucho Nivel Y Mucho Conocimiento Del Orden Parlamentario Y Agradeció En Todo Momento Y Dejaron Una Impronta En Un Escrito Si No Iban A Tener Vos Ni Voto Observación Pero Hay algunos Algo De Lo Del Escrito Del Documento Que Dejan Hay Algunas Cosas Que No Son Posibles Que Se Den De Las Que Ellos Son Un Tantos Recuerden Recuerda Que Las Propuestas Serán Discriminadas En Su Momento Y Se Le Habrá La Salvedad De Cuáles Son Viables Y Cuáles No Porque Tampoco Podríamos Exigir Que Se Haga O Se Exometa A Alguien A Lo Imposible Es Es decir Que Eso Debemos Estar Claro Pero Por Lo Pronto El Ejercicio La Intención Y La Participación Es Importante Y Es Lo Que Yo Reconoco Y Si Ya Sabemos Que Por Ley Por Constitución Este Órgano No Compete Tratar Asuntos De Crisis Política Donde El Liderato Se Desune Cuando Debemos Estar Todos Unidos Es Como Un Plan De Aventajar Y De Dividir Cuando Una Oposición Ha Tenido La Certeza De Luchar En Contra Del Flagelo De La Malversación Y La Corrupción Electoral Que Se Produjo El 15 Como En el 6 Esperamos Que La Sociedad Vuelva Y Le Hago Y Le Insto A Que Regrese A Buscar Un Momentito A Buscar Una Solución De Lo Que La Sociedad Conoce De Forma Activa Y Pasiva Vamos A Votar Con Entusiasmo Estamos Participando Y Tendrán La Oportunidad De Elegir Sus Autoridades Nuestras Autoridades Municipales Y Es Mi Propuesta Y Aquí En San Francisco De Macorís Hagamos El Cambio Tenemos Que Demostrar Civismo E Entusiasmo En Respecto A Una Situación Que He Dado Seguimiento Del Gobierno Precisamente Utilizando El 27 De Febrero Donde Se Hacen Múltiples Ascenso Que Bueno Que Los Policías Estén Siendo Ascendido Y Las Fuerzas Armadas Pero Que Momento Utiliza El Gobierno Donde Hay Un Presupuesto Que No Soporta Más Cargas Pero También Hay Una Comunicación Por Favor Ponmela Ahí En La Pantalla Israel Esa De Hacienda Solicitando Y Indicándole Que José Ramón Peralta Le Hacía Una Propuesta De 464 Exoneraciones Ustedes Están Escuchando A Igual Número De Oficiales Y Alistado Digo A Oficiales Y Altos Oficiales Exoneraciones En En Momento Cuando Hay Un Presupuesto Deficitario Un Presupuesto Donde No Tenemos Forma De Garantizar Eso Que Busque El Gobierno En Estos Momentos Con Eso Y a La Vez El Aumento Como Si Buscaran De Forma Aviesa Un Apoyo Familiar De Los Policías Y Miembros De Las Fuerzas Armadas Lo Cual Hace Tiempo Se Le Había Indicado En El 2012 De Que Se Le Iba A A A A Ahora Ahora Que Pina Pues Lo Dejo Con La Última Con La Propuesta De Que Vayamos A Votar Y Tengamos En Cuenta Estos Pasos Que Está Dando El Gobierno Y Que En Todas Luces En Ninguno De Los Aspectos De Trastorno A Las Pasadas Elecciones Ha Estado Ausente Porque Él Es El Jefe De Las Fuerzas Armadas Que Hoy Lo Están Ratificando Con Exoneraciones Y Aumentos A Una Cantidad De 8163 Miembros Felicidades A Ellos Pero Al Pueblo Ojo Que Busca El Estado Con Estos Aumentos En Elecciones En Esto Así Muy Bien Muchísimas Gracias Francis Rodríguez En Este Momento Nosotros Vamos A Hacer Conexión Vamos A Establecer Conexión En Vivo Y Directo Con Arismendi La Antigua Que Está Desde El Centro Médico Siglo XXI Y La Rueda De Prensa Que Está Realizando El Centro Buenos Días Arismendi Te Escuchamos En El Entendido Del Importante Papel Que Juega Los Representantes De La Prensa En Cuanto A Que El Desarrollo De Todo Pueblo Y De Toda Región Depende Que Las Informaciones Transmitidas Sean Reales Sean Buenas Y Nosotros Hacemos Nuestro Trabajo Como Médico Pero En Cuanto A Salud Los Comunicadores Son Los Que Llevan Las Informaciones A La Población En Vista De Los Acontecimientos Recientes Pues Nos Hemos Visto En La Necesidad De Hacer Esta Rueda De Prensa Y Procedemos A Leer El Documento Que Entregamos Junto Con Otros Documentos Donde Se Hablan De Los Distintos Manejos Que Se Pueden Dar En Este Caso Al Tema Del Coronavirus Pasamos A Leer La Misión Del Centro Médico Siglo XXI Es Satisfacer Las Necesidades De Salud De Nuestros Usuarios Eficazmente A Través De Un Trato Humanizado En Tal Virtud Reiteramos A Toda La Región Nordeste El País Y El Mundo Que Estamos Preparados Con Un Gran Equipo De Médicos Especialistas En Las Diferentes Áreas Así Como También Con Tecnología De Última Generación Y Zonas De Aislamientos En Caso De Que Se Requiera Nuestro Servicio Para Responder Ante La Crisis De Salud Pública Presentada Por La Epidemia Coronavirus COVID-19 Somos Un Centro De Referencia Regional Y Bajo Ningún Concepto Dejaremos De Cumplir Con Nuestra Misión Siempre Hemos Estado Abiertos Y Listos Para Atender Cualquier Emergencia Por Más Grave Que Ésta Sea Cumpliendo Con Los Protocolos Establecidos Por El Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Y Por La Organización Mundial De La Salud En La Actual Circunstancia Mundial Y Nacional Del Virus En Cuestión Cierto Es Que Por Ser Un Centro De Referencia Llegaran Hasta Aquí Este Caso El De La Señora De Villarribas Que Regresó Recientemente Desde Italia Y Probablemente Otros Más Que No Dejaremos De Atender Pues Para Eso Estamos En Otro Sentido Aclaramos Que Está Autorizado Ni Debe Dar Cuenta Públicamente De Las Situaciones De Salud De Sus Pacientes En El Caso De La Especie Y Siguiendo El Protocolo Correspondiente Se Procedió A Notificar Al Ministerio De Salud Pública En Esta Ciudad De San Francisco De Macorís Quienes Tomaron El Control Del Mismo Ponemos A La Disposición De Toda La Población Nuestras Modernas Unidades Equipadas Con Equipos De Última Generación Imágenes Hemodiálisis Cardiovascular Cirugía Laboratorio Emergencias Y Cuidados Intensivos En Las Cuales Podemos Responder Ante Cualquier Situación De Salud A La Que Agregamos La Calidad Humana De Nuestro Personal Médico Y Todos Nuestros Colaboradores Ya Muchísimas gracias a todos los periodistas presentes en esta rueda de prensa Gracias a los miembros de la prensa y programas que han hecho corte en vivo desde aquí desde el Salón de vacunación del Centro Bien escucharon las declaraciones del doctor Ramón Mena Rivas en este siglo 21 ya lo refiriéndose al caso de donde el día de ayer el Ministerio de Salud Pública reiteró el contagio de una persona en la comunidad de Villarriba y la misma fue tratada en este centro médico repetimos en estos precisos momentos nos encontramos en el siglo 21 donde se está realizando una rueda de prensa que estamos circulando a nivel público el descrédito que hay sobre el centro a nivel público por los casos que recientemente se han atendido y lo que le pone en la etapa todo esto en el día de ayer se dice de que ella se escapó de cómo cómo se aclara esto entonces porque esa es la preocupación cómo cómo se 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 escapa eso lo que lo que la población quiere saber simplemente es eso y el temor que hay incluso doctor cómo 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 el centro va a subsanar esto porque hay un temor en la población incluso para ser más claro les voy a decir algo algunos de los colegas reporteros gráficos yo tuve que buscar otro camarógrafo porque él tenía temor de ingresar al centro y hay un temor colectivo en toda la población no no esa es la realidad en la realidad porque amor no es claro hay un temor colectivo de la ciudadanía de que le tienen pánico al siglo XXI entonces ¿qué va a hacer el centro para para retomar esa confianza de nuevo en la población que retome esa confianza mira lo primero que tenemos que seguir haciendo es la cosa bien hecha la medicina se maneja por protocolos con criterios y hay enfermedades que son de obligación obligatoria entonces en primer lugar el centro de salud cuando llega una enfermedad de notificación obligatoria no puede dar a conocer los casos a la población esos casos se comunican directamente a el ministerio de salud y decíamos que nosotros tenemos un departamento de epidemiología interno que de hecho somos la única clínica que lo tiene y cuando se consiguen esos casos de notificación obligatoria que en este caso el coronavirus es uno de ellos y en otros casos también el caso de la meningococcemia que son casos de notificación obligatoria la institución únicamente puede comunicarse con el ministerio de salud pública el ministerio de salud pública viene a la institución y de ahí en adelante esos casos lo maneja el ministerio por lo tanto nosotros no podemos bajo ningún concepto ni estar haciendo de prensa para desmentir mentiras que la gente sube nuestro trabajo es abrir las puertas y es interesante que al principio yo le decía que nosotros somos una emergencia que recibimos al año más de 43 mil emergencias en un año 43 mil emergencias es mucho tenemos aproximadamente un equipo de personas trabajando la emergencia del centro médico siglo XXI de 125 personas en turnos tratatorios donde hay emergenciólogos médicos generales están involucrados el departamento de laboratorio y nuestra emergencia está conectada a un área de diagnóstico donde el paciente sale directamente desde la emergencia hasta el área diagnóstica y inmediatamente si el paciente necesita ir a cuidados intensivos o al área de hemodinámica porque haya que hacerle un cateterismo el paciente eso tiene un ascensor que lo comunica directamente y lo mismo pasa con el bloque quirúrgico entonces te pongo un ejemplo anoche yo salí de la institución a la una y media de la mañana estaba atendiendo un par que conten un par que están escaseando en estos tiempos pero a esa hora llegó una persona con un balazo en el pecho está vivo está vivo está operado el equipo del siglo XXI se pasó la noche entera trabajando ahora podemos nosotros cada vez que llega a una emergencia donde se manejan 43 mil casos al año salir a dar información no nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien hechas por eso es que somos el centro de referencia a nivel nacional regional doctor han llegado más casos con estos síntomas parecidos no mira te explico el doctor Aracena que es infectólogo está aquí para respaldar las cosas pero como a mí me gusta hablar con los micrófonos no pongan eso este yo le explicaba ahorita que en nuestro medio hay muchas personas con virosis distinta por los cambios de temperatura por lo que está pasando y que por eso los infectólogos los neumólogos desde niño hasta adulto tienen muchos casos de virosis de procesos catarrales ahora vamos a estigmatizar a todo el que tenga un catarro que tiene coronavirus no por eso todo el que llega a la emergencia es atendido se le hace el triaje y solamente aquellos casos que epidemiológicamente se sospecha de coronavirus esos son los casos que tenemos que llamar al ministerio para que ellos entonces de manera resumida doctor entonces usted ha dicho que todos los casos que ha sido responsabilidad del ministerio de salud pública correctamente y no podemos hablar porque fíjese que en los casos de la meningococcemia hasta que no fue a santo domingo hasta que no se hizo la autosia el ministerio dijo era eso nosotros no podíamos decir nada ahora en el caso del coronavirus de la señora de Villarribas hasta que el ministerio no diga si era un caso positivo nosotros no podemos decir absolutamente nada porque eso es parte del trabajo de los médicos ¿tienen la sala ya habilitada para recibir a estos pacientes? sí, correcto ¿por qué cuentan? mira, las salas son salas de aislamiento tanto en el área de emergencia como en el cuarto piso ahora tienen que tener pendiente que para nosotros comenzar a hospitalizar casos en el caso de que haya una epidemia tenemos que recibir la autorización del ministerio porque el ministerio es que dice que pacientes se interna que pacientes se le va a dar un manejo ovulatorio en su casa es el ministerio que tiene el control de esta situación garantiza el siglo XXI que está libre de cualquier tipo de enfermedad de bacterias bueno, usted puede vernos a nosotros yo tengo 22 años trabajando aquí anoche estaba a las 2 de la mañana haciendo un barco y yo no me he infectado de nada yo en 22 años de ginecólogo obstetra he tenido un caso de infección y quiero aprovechar el dato para darle algunos detalles aunque no estamos saliendo del tema nosotros tenemos una serie de medidas que nosotros les llamamos de protección a la seguridad del paciente por ejemplo ¿sabía usted que nosotros tenemos una cisterna de un abastecimiento de agua de 60 mil galones de agua y que toda el agua que entra al siglo XXI es previamente tratada? nosotros tenemos un departamento de epidemiología que le da seguimiento a todos los casos que requiere el Ministerio de Salud Pública y dentro de ese proceso por eso somos un centro médico docente donde todo el personal que va a laborar al centro médico siglo XXI primero se le entrena primero se le capacita en lo que es la atención a los usuarios y el equipo de nosotros funciona corrido como el engranaje adecuado para dar nosotros lo mejor a cada paciente bien ahí escucharon las declaraciones de el doctor Ramón Menas Rivas quien aclara esta situación que se ha visto envuelta el centro médico siglo XXI ya luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara el caso positivo por coronavirus de una mujer que estaba en Italia y posteriormente vino de vacaciones a su país natal a la comunidad de Villarriba recordamos que en el día de ayer esa persona nos envió a nuestra correspondencia un video donde ella misma desmentía y decía que se sentía muy bien y mostraba un sinnúmero de pruebas la misma desmintió a las autoridades y es por eso que en el día de hoy el centro médico siglo XXI ha realizado esta rueda de prensa para dar a conocer los detalles en esta rueda de prensa el centro médico sí admitía que la misma fue tratada en este centro pero también destacan de que el centro realizó todo el protocolo a seguir y que la gente puede depositar su confianza en este centro ellos establecen que también han habilitado una sala ya para tratar con personas que puedan ingresar a este centro con contagiada del coronavirus de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes nueva vez al estudio muchísimas gracias Arizmendi la antigua en vivo en directo estábamos en este momento con la rueda de prensa que estuvo realizando el centro médico siglo XXI aclarando todo lo acontecido con el caso lo más reciente el caso de la señora de Villarribas y todo el protocolo que ellos entienden o que han seguido según las normas establecidas por salud pública es importante aclarar este tipo de informaciones para que no se lleven a mal interpretaciones por parte de la ciudadanía que pueda afectar muchísimo a un centro estamos hablando de salud bueno mira en este caso pueden haber intereses particulares particulares que también puedan darse al traste de aprovechar la ocasión para causarle daño a uno que otro centro en esa rueda de prensa hubo algunos momentos de sonrisa que no son los más adecuados en estos casos tan serios y al final pude ver notar mucho saludo afectivo y contactos y cosas como que todavía hace falta un poquito de concientización sobre el tema y también sobre las medidas de precaución que hay que tomar especialmente en un centro médico ahora es que van a habilitar sala igual pasa con el hospital san vicente de paula ahora es que van a habilitar sala o han habilitado sala todo eso debió de estar hecho ok pero que lo hagan la otra parte es la educación a la ciudadanía es necesario que se involucren todas las instituciones del estado todas y aquellas privadas que tienen que ver con salud con la educación a la ciudadanía que inviertan en educación a la ciudadanía todas las instituciones inclusive los medios de comunicación también deben de contribuir es importante destacar esta información rápida así es que se hace esto salió ayer inmediatamente de hoy en el siglo XXI quiero felicitarle por eso emiten una rueda de prensa para aclarar y dar más bien su punto de vista con relación a todo lo que ha estado pasando si corregirle a los maestros si corregirle a los doctores la risa está de más creo que la risa está de más cuando el periodista Vladimir Pablo le hacía un cuestionamiento con relación a la situación que la gente quiere saber y la gente tiene temor ahora en entrar al centro médico vi ahí una risa que creo que no es momento para eso independientemente de si la pregunta a ellos le parece quizá no la más adecuada porque es una cuestión muy delicada que se está manejando y la gente tiene miedo es imposible decirle a la gente no te asuste claro la gente tiene derecho a asustarse y la gente tiene derecho lamentablemente a entrar en pánico y eso es importante destacarse a los doctores no es el momento para risas creo que ahí esa partecita es bueno que ellos la manejen y la corregan como que no se le viene vamos a recibir esta llamada buenos días buenos días buenos días buen día buen día yo quiero saber yo quiero saber el hecho único de avistar al apartamento de la epidemiología local que se excluye el problema la pregunta nuclear para mí es la siguiente cuál es el instrumento cuál es en qué forma se vivió la mujer que le pusieron etcétera si eliminaron todo eso todo ese espacio donde podía permanecer herido dentro del área donde estuvo la señora y no tiene más de tu contacto por favor y que nos llamen también desde Villarriba algunas personas vecinas y amigas pueden llamar la gente de Villarriba estamos llamando desde temprano estamos llamando al doctor Morisette pero no nos responde ojalá parece que ha estado en diferentes reuniones también hay que entender esa parte puede que esté ocupado vamos en este momento a conectar con Whatsapp y lo que nos dice la gente Reynaldo Hernández de Hosto le voy a resumir Reynaldo porque escribiste demasiado y te recomendamos que cuando tú vayas a escribir para la televisión vamos a resumirlo dice ahí al parecer la Procuraduría General de la República designó al candidato Morado a la alcaldía que se instituye como fiscal adjunto esto ante los abusos de poder combinado u ordenado a efectivos policiales a realizar arrestos contra jóvenes de acá en Hosto claro todo lo contrario a su bandería política incluso aprovechando su ignorancia en claro acto de prepotencia lo primero es Reynaldo que independientemente de eso deja que sean los jóvenes que hagan la denuncia o los familiares que realmente presenten la prueba de eso porque es que no tiene sentido que usted quizás porque está en la oposición entonces haga una denuncia alegre no podemos entrar en eso a los jóvenes que hagan la denuncia a ellos que vengan a Telenor o le mandamos un reportero allá y entonces verificar la veracidad de eso Paul de aquí de San Francisco dice buen día ¿cómo es posible que si hay gente contagiada con el virus el gobierno no ha tomado medida creo que no está viendo la prensa Ginés Ruiz el capacito nos manda un audio de algo cristiano gracias Ginés Diego Antonio Hernández de San Francisco nos manda la foto de este bebé y dice felicítame a este niño Zay Núñez que cumple cinco años así que felicidades para el bebé que cumpla muchos años más Nana de Cenoví dice Carolina ¿por qué te reíste? porque dije auténtico lo dije mal ¿cómo así? y Amado también ah bueno porque ella dice que el Jan es muy auténtico yo no lo vi muchas gracias una de las cosas que tiene el Jan es que es auténtico sí yo soy así como los doctores Luis de la ensanche Abreu en San Francisco nos manda esta fotografía con mi hermano Fulvio dice saludo a Fulvio ahí está el líder Fulio Reña acompañado de Luis Telen Sánchez Abreu Elsa Tavera de Telascuarana dice resguardarme en mi hogar eso es con relación a la pregunta vamos a leerla muchachos para poner a la gente en contexto dice ahí esa es la pregunta del día de hoy ¿cuáles medidas tomará usted para protegerse del posible contagio del coronavirus? ella dice que es resguardarse en su hogar Junior de San Martín dice buenos días ayer Jan ¿cuánta gente en el PLD pero de la capital que lo trajeron y dando 500 pesos el 5350 nos manda esta postal y nos dice buenos días gracias a esa persona Ramón de Estevista el Valle dice Ramón Dios meta su mano porque no tenemos gobierno muchas bendiciones a todos el número que termina en 3330 dice buenos días Carolina te saludan ahí Carolina buen día Irka Rodríguez dice buenos días mis amores lo triste realmente es el hecho de que las autoridades dicen y desmienten de casos no nos da garantía de que podamos creer lo que dice el ministro de salud el gobierno le falla al pueblo hasta en eso wow Dios mío protégenos ahí está hay una llamada sí vamos a hacer un momentito para tomar la llamada buenos días buenos días buen día yo creo como que salud pública debe de tener más responsabilidad por ejemplo de forma obligatoria controlar a esa persona que está infectada porque entonces como el ministro dijo ah no que tienen que ver allá en Villa Arriba la gente de los colmados y los de alrededor creo que es una irresponsabilidad creo que debe de ser obligatorio tenerlo en cuarentena claro por poner en peligro otras vidas gracias bueno totalmente de acuerdo vamos a la pausa a la gente que está ahí que cuando volvemos ahí tenemos otra llamadita vamos a tomarla buenos días buen día este programa de la gente buenos días Carolina buen día estoy viviéndome al siglo XXI sobre el doctor dice que ellos son los más internos en la cristiana pero yo tengo una familia mía varias familias que vivianos todos allá y consiguen una bacteria en la cirugía esos son como 20 casos que hay una bacteria grandísima todo el tiempo porque ellos no podían matar esa bacteria mire amigo yo le voy a aclararle algo cuando usted busquen el ranking de los mejores centros de salud de la república dominicana no de la región de la república dominicana a nivel de tecnología el centro médico siglo XXI que yo no se quejar o que ellos no han explotado eso está como en tercer lugar a nivel de tecnología de la república dominicana a nivel nacional mire esos temas eso no quiere decir porque son lugares que va de todo ¿verdad? lo que pasa es que la mayoría de casos se lo van a pegar a ellos porque ahí es donde más gente va hay que decirlo hay que decirlo hay que entremar medidas de seguridad y higienizar bien la sala de cirugía y tener toda la precaución sí y tener mucho cuidado al amigo y a nosotros en las calles para no dañar empresas si nosotros tener la prueba de que es así es muy delicado podemos quebrar una institución emitiendo comentarios vamos a decir fuera de lugar o sin tener prueba vamos a una breve pausa tenemos más a toda la gente mantenga la sintonía bien continuamos acá en de mañana gracias por permanecer continuamos leyendo a la gente que está con nosotros vamos a ver vamos con no te vaya a Génesis para que tú escuche esto Juan Tomás nos envía esto dice que un día como hoy el 9 de marzo de 1817 nació Francisco de Rosario Sánchez vamos a ver cuáles son los dominicanos que hoy se sienten orgullosos de eso yo yo me siento orgulloso defendiendo a Sánchez que fue fusilado por los dominicanos Rosario Sánchez ¿eh? bueno Rosario Sánchez fue un gran patriota ¿eh? pero fusilado por dominicanos que vaina ¿eh? por Santana bueno Francisco Javier de San Francisco dice con relación a la pregunta que ninguno es el mismo patriota Rosario Sánchez porque si un sistema de salud deja la suerte posible desinfectado no hay nada peor que eso entonces vivan su vida feliz y no jodan ¡eh! esa palabra no tanto que si se toca que te bueno no entendí gracias a Francisco María Polanco de San Francisco dice con relación a la pregunta seguir las recomendaciones emitidas por los expertos lavarse mucho la mano señor Amado nos envía ahí la guía para el coronavirus Domingo López de New Jersey dice buen día así es como dice la doctora con agua y jabón eso tiene siento maldad en tu palabra sí Leonela Giselle de las Cuasuma dice buenos días mis amores yo tengo una pregunta en mi caso yo siempre estoy en la casa pero mi esposo es policía ah bueno ya la hizo ahorita bueno Leonela cuando tu esposo llega que es policía que se lave bien la mano y que se bañe o sea con agua con jabón de Cuava y por último Francis de San Francisco dice buenos días para la doctora eh perdón bueno que no está no está completado dice ahí bueno yo tengo una pequeña eh gripe que me empezó en el fin de semana me molesta la garganta un poco tengo y tengo un poco de tos bueno a mi amigo Francis arranca de una vez por un centro médico y llama a las autoridades por si acaso no aquí tenemos una llamadita buenos días buen día a la provincial de salud frente aquí en los rieles bueno se fue la llamada vamos a ver buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien que bueno dos puntitos rápidamente uno decía la doctora ahorita del jabón de cuava Joaquín Rosario no puedo usarlo ahora debemos o comprarlo líquido o nosotros lo irlo en la casa y echarle un embate claro el jabón que queda fuera se contamina no solo para el coronavirus para cualquier cosa y estaríamos entonces retransciende estas bacterias a la familia y en la universidad a los demás estudiantes otro puntito decía Francis ahorita del proyecto que tiene en desoneraciones yo me lo encuentro fatal esa es la palabra correcta estamos en un momento en República Dominicana que debemos tener una reserva nosotros no sabemos hasta qué punto llegaremos con esta situación de salud y debemos hacer como ustedes como yo hacemos en la casa vamos a ir al médico no vamos a operar a comprar una medicina a comprar algo básico pues vamos a hacer un ahorro y termar los gastos entonces creo que haya un gran fallo de parte de las autoridades gracias gracias muy puntual vamos nosotros en este momento a tocar un tema de interés a propósito de los pocos días que faltan para las elecciones cuántas cosas tenemos si es que los partidos políticos acuerdan buscar un procurador electoral independiente y propone una firma auditora para los gastos de candidatos el diálogo político y social que se celebra con el CES con el Consejo Económico y Social logró avanzar en dos puntos que hasta el momento han sido conflictivos entre las organizaciones esos dos puntos fueron reconocer la necesidad de escogencia de un procurador electoral independiente de consenso entre todos los actores de la vida nacional y proponer a la Junta Central contratar una firma privada para auditar los gastos de campaña de los partidos políticos y de los candidatos otro de los puntos que se retomará en esta reunión es la propuesta de conformación de una comisión de acompañamiento de la Junta realizada hoy el Partido Revolucionario Moderno con la noción de que seis instituciones y un representante de los jóvenes que protestaron en la plaza participen en esa comisión de seguimiento o acompañamiento a quien proponen a quien proponen ustedes para que asuma el rol de vamos a ver el rol de procurador de los comicios tenemos declaraciones tenemos audio bien el tema de delitos electorales y que tiene que ver con los partidos políticos me parece que lo correcto es dos cosas primero el perfil de esa persona que no debe ser un perfil de un militante o un dirigente de un partido político determinado y segundo que debe ser digamos discutido una terna con respecto a esas personas para ocupar esa función lo ideal lo idóneo es que sea una persona independiente al menos que no sea militante de un partido de República Dominicana entonces en ese sentido ese es uno de los puntos claves yo sé que de cara a las elecciones del 15 de marzo por la misma muy bien ahí están declaraciones de uno de los participantes el señor Jorge Mera mira quiero puntualizar dos aspectos bueno de los dos tenemos una llamadita vamos a ver buenos días pero cómo va a ser la llamada tenemos una llamada bien mira me llama la atención el hecho y tristemente y a causa de lo que aconteció es que se están dando estos acuerdos y esta búsqueda de transparentizar todo lo que pueda suceder en los procesos electorales uno de los puntos en los que se a los que se llega de acuerdo contratar una firma auditora externa para auditar los gastos en campaña de los partidos políticos se supone que uno de los puntos de la ley de partido y uno de los roles de la junta es que de alguna forma regule fiscalice todo lo que tiene que ver con los gastos de los partidos políticos de los aspirantes entonces tener que buscar a otra gente a otra institución a una firma auditora que te diga y que acredite lo que están haciendo los partidos políticos con el dinero que le entre es decir bueno pero la junta no es competente para realizar esto hay que buscar una gente que audite lo que están gastando los candidatos o los partidos políticos o sea a esto queda demostrado que tantos los participantes los partidos políticos y todo lo que están inmersos en este diálogo y la población en general te dice bueno no creemos en lo que está haciendo o lo que ha hecho la junta que hay que buscar sectores externos el mensaje final de todos estos procesos de conversaciones de acuerdos y demás es que no hay una credibilidad de que la junta pueda llevar un proceso electoral diáfono como se entiende que debe de ser a raíz de lo acontecido lógicamente pero deja mucho que desear que nosotros estemos teniendo este tipo de situaciones y circunstancias en este momento muchachos pero precisamente por eso es que se está buscando con este diálogo la viabilidad de corregir estos entuertos que debieron estar corregidos antes para de una manera u otra dar la confiabilidad que merece un acto tan solemne como ejercer el derecho constitucional de elegir y ser elegido para las elecciones de ahora que apenas faltan seis días hay muchas cosas que todavía no se van a poder implementar pero al conquistar por lo menos el observador de escrutinio que pueda estar ahí presente que sea de la sociedad civil ya eso es un avance también que estén ahí organismos internacionales también eso es un avance dentro de toda la problemática que tenemos tenemos que viabilizar el espacio y hacer posible que estas elecciones del 15 de marzo devuelvan a la ciudadanía la confianza la seguridad de que su derecho y al emitir su voto van a ser contados debidamente con toda la afanidad posible y que van a ser tomados en cuenta como un voto de un derecho de un ciudadano dominicano es cierto que por tantas desviaciones intereses personales que hubo y que hay nos tuvimos que ir al voto físico de boleta y el conteo físico esto traerá como consecuencia un tiempo extra ahí se va a necesitar paciencia ahí se va a necesitar seriedad y es por eso que los delegados de todos los partidos que van a estar ahí presente deben de ser personas con capacidad para interpretar el momento histórico que están viviendo y también su responsabilidad dentro de todo en los partidos se oye de todo se habla de muchas traquiñuelas que se pueden hacer ahí pero ya eso va a depender de los delegados a los cuales le hemos dado la confianza de que estén ahí presentes y defiendan esos derechos de cada uno de los ciudadanos lo importante es que vayamos a votar todos confiados y que demos ahí nuestro deseo y lo dejemos plasmado en ese voto y estemos atentos tanto cuando vayamos a votar y también podemos estar afuera esperando todos los resultados unidos como pueblo que queremos democracia que queremos que ese derecho sea protegido precisamente hablando de esa democracia a la que apela nuestro compañero Fulvio es que yo quiero también llamar a la población a que vaya a votar yo no le voy a decir por quien vaya a votar usted vota por el que usted quiera usted es el que tiene que elegir lo que usted ¿por qué me ponen en la imagen? ¿por qué sale en la imagen de Francisco Javier? la carita de paliza a mí me causa risa con relación a esto vaya a votar vaya a votar el día 15 y asegúrese de que su voto que quede bien marcado asóplelo bien o soplelo bien que se dice pero yo quiero decirlo como lo decimos en el campo asoplarlo esto es un pueblo aquí usamos el lenguaje llano doble bien su boleta y entre en la urna el caso de luego luego de todo eso Fulvio lo que pasa en ese colegio electoral quédese ahí si usted quiere afuera esperando el resultado de lo que salga ahí aguántelo porque puede ser que la mayoría no esté conforme con lo que usted quiere por ejemplo puede ser que la mayoría no esté de acuerdo con el candidato por el cual yo voy a votar y entonces yo tengo que entender bueno si perdió mi candidato aquí y tengo que aceptarlo porque esa es la democracia sea como sea lo que salga de ese resultado usted tiene que aceptarlo y por eso quiero felicitar especialmente a los dos partidos que han estado reuniéndose al PRM y al PLD un momento tú vas a seguir inmediato ese anuncio que aparece esa muchacha que parece un modelo la junta electoral debe como que de adaptar bien en las circunstancias del país para que lo entiendan mejor ese modelo que ponen ahí cualquiera no escucha nada más llano tiene que ser un poco más llano ah pero por la forma de hablar o por la belleza de ella las dos cosas o sea que fácilmente la gente se concentra en ella y no en la información no conecta con lo que es esa señora no parece dominicana así que bueno ya esa es otra forma el video que se el video que se vio ahí sobre Francisco Javier y Paliza es precisamente un encuentro en ese diálogo que Francisco Javier se cree que nosotros somos estúpidos y ahí Paliza le estaba explicando algunas cosas bien es importante destacar y felicitar al PRM y al PLD y a la propia sociedad civil que se han manejado bien están conversando y eso es lo importante pero ahí faltan los jóvenes con voz y voz bueno pero ellos lo llamaron pero sin voz ni voto pero ellos estuvieron ahí tuvieron voz tuvieron voz porque ellos como observadores solamente ellos no hablaron pero ellos entregaron pero la pregunta es espérate un momentito espérate un momentito si tú no tienes voz en un lugar ¿cómo es posible que tú emite un discurso? pero oye pero no de propuesta pero aún así debieron quedarse no había voz ni voto para propuesta debieron quedarse pero debieron quedarse debieron quedarse se vio mal de parte de ellos los jóvenes que hablan de democracia pero que son intolerantes ah no yo no participo aquí yo voy a participar en el mío y tú tienes que participar en el mío creo que están perdiendo el norte creo que están perdiendo el norte pero se le debió permitir voz y voto claro claro un momentito un momentito claro que sí pero tienen que saber que ellos debieron quedarse ahí porque ellos lo que quieren es participar y debieron entonces ahí exigir y decirles públicamente que ellos quieran derecho al voto y quedarse pero no ir a un sitio entregar un documento emitir un discurso porque esa otra ¿quién eligió por ejemplo a esa joven para que dirigiera para que representa a los jóvenes ¿dónde se hizo esa asamblea? o sea entre ellos lo decidieron pero acá había que elegir uno pero ¿quién la eligió por ejemplo? había que elegir uno pero está bien pero ¿quién la eligió? ¿en qué asamblea se eligió? bueno ¿dónde se hizo esa asamblea? mira cómo se maneja ellos tampoco le han dicho a este país ¿quién está financiando eso? eso es transparencia independientemente de tu maldad esa muchacha tiene derecho ¿qué maldad? maldad no es mi opinión la democracia me permite a mí Fulvio independientemente de tu maldad los jóvenes tienen derecho a elegir uno uno cualquiera pero está bien y eligieron a esa muchacha o te afecta a ti el contenido o te afecta a ti el contenido profesional de esa muchacha pero yo vi no porque somos todos profesionales pero somos todos profesionales tienes todo el talento ¿te afecta a ti el talento de esa muchacha? no de ninguna manera por ejemplo Santiago Matías que es un joven también ella no me representa a mí ¿quién la eligió? ¿dónde se hizo la asamblea para elegirla a ella? y yo la felicito mira Gerjan a lo Fulvio que no tiene calidad moral para hacer ningún tipo de referimiento este señor me refiero al comportamiento de ese joven ese supuesto candidato a diputado pero es dominicano es dominicano pero para hacer ese tipo de declaraciones no tiene calidad moral porque si estuviéramos hablando de un joven de un joven no delincuente es un empresario no y de donde ha conseguido el dinero se ha hecho multimillonario y nadie sabe cómo es y además ¿cómo que tú no sabes? ¿el público? Gerjan el comportamiento de ese muchacho no, no yo no me estoy metiendo para allá no, yo no me estoy metiendo para ningún lado el comportamiento de ese joven de alofoque no es para representar a ningún joven el supuesto candidato a diputado que salió desnudo en las redes y que hace un sinnúmero de declaraciones irresponsables e irrespetuosas yo voy a buscar los tweets en tualla buenos días ese joven no representa ese joven no representa nada no tiene calidad moral no me compare oye pero déjenme hablar los otros que vayan a ver para que se me la llamaban buenos días buen día buen día buen día buenos días se ven discutiendo muy bonito ah no pero que Tony que tú vas a venir parcializado no adelante Tony yo te invito mira a Yayan en este programa tiene que coger y trabajo mandárselo a Yayan para que él se vea en la casa ¿me vas a dar clase a mí? claro que sí pero me vas a dar clase vamos a ver vamos a ver Tony Tony no me haga hablar Tony Tony no me haga hablar no me haga hablar que tú sabes que tengo la información no me haga hablar vamos a ver adelante Tony no me arrete que hablo Tony te está amenazando Tony no me arrete que hablo ¿a qué hablo? un hombre desafiante soy yo habla de mí si es de mí ¿qué estás diciendo? de ti no de ti no pero no me arrete que hablo vamos a ver Tony te escuchamos habla que yo te voy a decir que es lo que hay que decir mira Yayan el impresionismo no se sirve en esa bandera que tú quieres servirlo el impresionismo es una manera de venderse al público que dependiendo del cliente de tu comprador tú tienes que mostrarlo ustedes tienen televidentes que lo vemos con la pasión de que hacen un buen programa hay barrito quebró la seta con eso te digo Tony no vas a llamarlo hay barrito quebró la seta ahora salga a preguntar en un semáforo ¿qué emisora lleva? que ya somos menos los que llevamos la seta porque discuten en una tonalidad que no le dan espacio a la idea del otro pero tú eres una gran persona yo simpatizo por ti yo he dicho aquí públicamente que yo aquí no estoy para caerle bien a la gente o para caerle mal yo no dependo aquí de ningún partido político yo aquí estoy para exponer mis puntos de vista la honestidad de esos jóvenes no puede ser comparada con a los foques ninguno ahora están comparando a los foques porque salió de un barrio oye esta vaina oigan esto porque salió de un barrio por sus acciones porque se ha superado por sus acciones porque se ha superado y ahora y ahora esos jóvenes esos jóvenes por ejemplo esa muchacha con esos talentos que tiene ese profesionalismo que tiene tiene background para estar en ese diálogo el no permitirle que esté en ese diálogo con voz y voto es un absurdo es una pero eso es una advertencia más pero es una advertencia más a la intolerancia pero el PRM está ahí pero el PRM está ahí sí pero el PRM votó para que tuvieran ahí quien le pidió a ella que se quedara pero el PRM votó para que estuvieran ahí y no le aceptaron voz y voto es una intolerancia total bien vamos a Whatsapp ahora vamos a Whatsapp a ver que nos dice la gente tantísimo dice bienvenida de la Villa Olímpica con relación al jabón de Cuava decía un médico ayer que es mejor porque el alcohol fija la bacteria así es ya eso lo explicamos la principal medida es la higiene quería decir que aquí en San Francisco hay establecimientos que venden jabón líquido de Cuava para el uso de los lavamanos sería más económico así es el número que termina en 8526 dice por favor digan si es verdad que la señora para estar más en precaución porque lo estamos tomando como un relajo según salud pública ella tiene coronavirus según salud pública así que ya ustedes saben está en proceso de cuarentena en residencia ajá buenos días dice la doctora Aida Pérez es muy difícil esta situación solo higiene y salir solo cuando sea necesario así es de la mid de Moya de San Francisco nos envía esta postal y con relación a la pregunta dice obediencia a Dios comer saludable y utilizar la prevención ahí nos manda un aspecto bíblico Manuel García nos manda ahí una nos comparte algo Reinaldo Sánchez dice la pregunta más importante es sobre el caso de la señora que le preguntaron si vivía sola cómo así estaría en cuarentena ella la visitaría muchas personas como familiares y amigos bien continuamos acá con Whatsapp gracias a la gente vamos a ver que nos dice bueno el número que termina en 3683 dice buen día pero no entiendo cómo es que mandan a la señora para su casa para ponerle en cuarentena si eso no debe ser el protocolo estamos bien pregunta ella así se ve la poca preparación del sistema de salud de nuestro país Arlington Peña de Washington DC dice buenos días pienso que la gente se está alarmando mucho con la enfermedad bueno Jocelyn de Vista del Valle dice bendiciones para todos un saludo a Eduardo Abreu y a Henry Camacho fieles televidentes saludo para ello y gracias por siempre estar en sintonía el licenciado Manuel García dice buenos días para defenderme del coronavirus es importante la higiene y evitar contactos ahora mismo si usted se lava bien las manos y saluda de lejos te vas a mantener en salud y para la población en general cerrará la frontera y los pueblos que provengan de uno de los 98 países que están infectados yo hace tiempo que dije eso y me dijeron yo estaba loco perdón que provengan de países que están infectados ahí está bueno el número que termina en 9210 nos envía ¿qué es esto? dice buenos días no puedo leer el mensaje ah bueno Carolina Stone pásame esa noticia es que no podemos vamos a ver de qué se trata en la funeraria se en formación falleció la familia Candelier Díaz Josefina Espaya esposa e hijos le quieren informar a todos los que nos quieran acompañar que el cuerpo de Félix Candelier Díaz será velado en la funeraria municipal en la calle Colón a un llamado a todas las personas cercanas de la familia a que este hoy día 9 a partir de las 4 estarán siendo velados los restos del señor Candelier bien el número que termina en 4683 dice buenos días muy mala respuesta al señor que llamó sobre la bacteria del siglo es cierto que hay bacteria ojalá tengan el primer lugar en tecnología si tienen bacteria eso es una acusación y ojalá y mírenlo ahí el número para que la gente para que la gente del siglo XXI se comuniquen con ella y la inviten a presentar la prueba de eso que no podemos ser tan alegres haciendo denuncias infundadas dice el 2359 buenos días soy fiel televidente lo más importante es la higiene a mí me dio un infarto y estuve 8 días en cuidados intensivos en el siglo XXI y el trato fue excelente en todo dice esa persona Juan Tomás nos envía otra postal ahí gracias y Belice Pantaleón de Salcedo dice buenos días un poco de frío yo me siento orgullosa de ser dominicana Jerjan deja hablar buenos días déjame José Manuel Verges nos envía ahí una foto del programa gracias por estar siempre en sintonía Ana Ten de San Francisco dice buenos días Fulvio si le dejó como es si le dijo la verdad a Jerjan no sé cómo ustedes pueden trabajar con una persona como él esa es la democracia o yo Ana Ten la democracia es tener gente que difiera de lo que usted piensa autoritarismo se llama lo que usted está haciendo ahora mismo vamos a ver Santa de Jesús dice buenos días Jerjan y el Pachá son dos bocinas del PLD así es que actúan los intolerantes gracias pero el Pachá gana un millón tú ganas yo no gano un chele pero los intolerantes quieren que uno diga lo que ellos quieren escuchar fao porque yo no soy así buenos días saludos de este Lawrence y Alexa en la Caperuza 2 felicidades por su buen programa Henry Ventura activo de este Lawrence dice Willy Hierro que viva Jerjan que viva la democracia bueno Antonio Reyes ese es Tony Reyes dice Jerjan tú te niegas a ti mismo qué pena me da verte en contra de la juventud Tony no me hagas hablar deja de estar amenazando que tú vas a tener que hablar ¿a qué lo digo? dilo ¿lo digo? dilo ¿lo digo públicamente? ¿por qué tú estás ahí? no, no por no maltratar a mi amigo Tony no lo voy a decir ¿por qué me ataca tanto? pero tú estás creando un tipo de vamos a decir Tony lo digo la gente piensa en cualquier otra cosa no, la producción me dice que no lo diga ok el número que termina en 1669 dice buenos días Evelyn desde Vista del Valle tener precaución y que el señor nos cuide y orar mucho o sea la prevención Mayra María Mercedes dice yo entiendo que ese programa deben dejárselo al joven Jerjan pues sus planteamientos son los únicos que valen y hasta me estoy desencantando de ver ese programa porque él lo convierte en un gallinero yo no sé de comunicación pero me imagino que las normas parlamentarias así no funcionan bien tienen el control en sus manos dice el 4429 hola a la profesora ¿qué medicamento es competente? esa pregunta ya se hizo ella lo explicó dice salúdenme que estuve de cumpleaños esta joven Felicia Hernández felicidades para ella que estuvo de fiesta de cumpleaños que bueno y ahí mismo dice Ayayang no está para caer bien si le cae mal a los que ven el programa no tiene sentido el programa nadie lo verá soy su amigo hermano nunca le vamos a caer bien o mal a la gente cada quien ve la cosa desde su punto de vista Leonel Aureña desde Villarriba dice buen día amigo desde mañana el pasado sábado llegó un primo hermano mío desde Italia me manifestó que no le realizaron ningún tipo de chequeo médico en el aeropuerto Dios nos coja confesado dice Leonela Roberto nos manda esta foto y dice ayer se sostuvo un triangular dedicado a Junior Matrigué donde se enfrentaron los grupos que siguen a los gigantes se enfrentaron Cacao Power versus Pura Sangre fue un gran juego de donde salió victorioso el grupo de Pura Sangre muchas felicidades ahí está la foto felicidades a Junior por la dedicación de este torneo Carolina Medina nos manda esta fotografía para que lo lean por favor Indonesia planea alojar a los infectados en una isla desierta es cierta esta información la emite RT en Yacarta está ahí puedes leerla brevemente Ramón Hernández desde Vimentel dice buenos días ya me permiso mira nos envían de la farmacia San Miguel vamos a la imagen ampliarla ya están las mascarillas N95 todo el que la necesite por prevención pues puede procurarla ya así es N95 en farmacia San Miguel Ramona desde Pimentel dice buenos días ese es el mejor centro y con higiene y calidad se respira al siglo XXI presumo y por último Paul de San Francisco dice Yan Yan tú defiendes mucho al gobierno y entonces para usted yo quiero terminar preguntándole enfócame aquí ¿no tendría yo derecho a defender el gobierno? ¿no es esa la democracia? si yo quiero defender al gobierno y entender que te ha sido un gobierno bueno si yo si fuera así ese es mi derecho y usted no me lo puede conculcar ¿sabe por qué? porque yo lo conozco perfectamente cuáles son mis derechos nadie me baja en línea mira queremos mandar un saludo muy especial a doña Fela en Pimentel que está en sintonía saludos a doña Fela desde acá un abrazo a toda la gente muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana venimos con más buenos días nos vemos aprobamos una democracia y la gente quiere bajar en línea de mañana de mañana ¡Suscríbete al canal!